¿Qué es el narcotráfico? Bueno, a ver, en Argentina es un país bastante particular. Primero, somos el cuarto productor más importante de cocaína hoy en el mundo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una materia prima que Bolivia, Perú y Colombia no tienen, que son los precursores químicos. ¿Dijiste productor? Sí, sí, claro. ¿No te equivocaste? No, no. Si no hay hoja de cocaína. Me equivoco en otras cosas que me corrijen en casa, pero esa no... No, nosotros tenemos una balanza comercial. Donde importamos pasta base y exportamos, y exportamos básicamente... O sea que le agregamos valor... Nosotros cambiamos. De hecho, no hay ningún, que vos recuerdes, no hay ningún tipo de, en este momento, a ver, de persecución a una banda que exporte algún tipo de oxidante para terminar de hacer la cocaína, ¿correcto? Claro. Nosotros básicamente somos expertos, o en este gobierno o en el anterior, son expertos en agarrar a bandas que traen por la ruta 14 marihuana. La definición de drogadicto no tiene que ver con la periodicidad. Hoy en día estamos perdiendo la guerra porque la pasti, o lo que es la metanfetamina, o droga de diseño, como que además está ganando terreno en todo el mundo, en Argentina no se ve como si fuese droga. Es parte del componente de estar más sensible ante la luz, que la gente está todo bien. Te puedo contar todas las características que dicen 60.000 personas encuestadas por año donde hay un organismo internacional que las monitoreamos. Entonces, 60.000 personas por año cuentan cómo lo compran, cuánto vale, y de ahí sale el análisis que hemos hecho respecto a que Argentina es uno de los 10 países más baratos para producir cocaína del mundo. En el precio de la cocaína, esos 5.000 dólares, 6.000 dólares, 5.000 dólares y 1.800 síntesis sintética, nos dice muchas cosas y nos dice básicamente que somos corruptos, es decir, que hay una complicidad policial, que hay algún tipo de recorte... O sea, que esas cosas que nosotros vamos contando en episodios, en las notas, forman parte de un sistema mayor, no son excepciones. A ver, esto es como cuando los políticos en campaña se enojan por la existencia o no de los piqueteros o la existencia o no del aborto, porque cualquier cosa que conteste son haste. Esto es lo mismo. Digo, ¿se podrá enojar el ministro? La verdad, la única verdad es la realidad, decía el general, y la verdad es que vale 5.000 dólares. Son tres elementos que conforman el precio de la cocaína. Básicamente, siempre sacando obviamente lo que es mano de obra, que acá en Argentina es gratis, porque le pagan con Paco a los chicos que trabajan, así que es tan siniestro como eso. Y en el segundo caso tenés la materia prima, que estás hablando de 700 dólares al kilo. Así que eso es despreciable dentro de 5.000 dólares o 100.000 o 200.000, que es lo que vale en Japón. Pero la verdad es que nosotros, en este momento, con 5.000 dólares, que dicen que estas bandas pagan una mensualidad o una semanalidad a la policía o a quien fuera, tienen una previsión, una previsión, contablemente hablando, es que puede llegar a ocurrir y de última lo mando a utilidad si es que no ocurre una vez por año. Es decir, que ya volvemos a hablar de una empresa y la contabilidad de una empresa. Tienen una provisión, salven que algo efectivamente va a ocurrir. Por ejemplo, tienen algo para tal juzgado, tienen algo para tener tal cobertura, o tienen algo por si falla algún mecanismo. Para mí el problema es el paco. Es decir, el residuo de las cocinas de cocaína. Y yo creo que no se está haciendo... A ver, sí debe estar haciendo un esfuerzo importante, pero creo que todavía no se dan los resultados correctos. ¿El paco creció tanto porque se está cocinando cocaína acá? Efectivamente. La existencia de paco... Nadie va a asumir una pena, una pena similar a la de importar un kilo de cocaína importando un kilo de paco. Digo, a ver, nos suena. La existencia del paco implica que alguien gastó más de lo que ganó y empezó a una fabricada en la Argentina. Esto es parte de la entrevista que ayer le hicimos a Marcelo D'Alessio, uno de los mayores expertos continentales en materia de narcotráfico. Y la cifra que él daba es que un kilo de cocaína cuesta 5 mil dólares en la Argentina y cuesta tan barato porque es fácil sobornar a policías, a jueces y porque la política está permeada por el narcotráfico. Y hoy, en esta edición de Tercera Posición, nosotros le vamos a mostrar cómo lo que él dice es verdad. Cómo lo que está pasando en postales sueltas que uno puede agarrar en diferentes lugares de la Argentina. Desde una escena de un intento de crimen que acaba de suceder esta tarde en una autopista en Rosario, pasando por las andanzas del gobernador Colombi y su desesperación, casi les diría, por digitar jueces federales en la provincia de Corrientes y después venir acá y hacerse la víctima en los medios, como hizo ayer. Pasando por las escenas que hablan de cómo los narcos peruanos se están moviendo de la capital federal de la Villa en 1114 al conurbano, hablan de esto, de por qué la droga es tan barata en la Argentina, porque es fácil corromper jueces, policías y políticos y porque Argentina es un gran exportador de drogas hoy. Primero quiero empezar por lo de Rosario. No creo que haya antecedentes de algo parecido en la Argentina. Imagínense la escena, un transporte del Servicio Penitenciario Provincial llevaba a tres narcos que están siendo juzgados por un crimen de otro narco. Ustedes saben que hace unos años hubo en Rosario una gran batalla de gente que se disputaba las bandas de venta de cocaína al por menor en Rosario. De un lado estaban los monos y de otro lado había otras bandas. Una de esas bandas, siempre se dijo, había mandado matar a Claudio el Pájaro Cantero. Quienes están siendo juzgados por el crimen de uno de los monos, Claudio el Pájaro Cantero, son Facundo Macaco Muñoz, el Pollo Bazzi, Luis Bazzi y Milton Damario. Los tres viajaban hoy en un traslado penitenciario de un punto a otro. Habían ido a un juzgado a declarar, se los está acusando y les quieren dictar petición perpetua por ese crimen. Cuando de pronto, en la camioneta que los trasladaba, los tres juntitos, un bocadito para quien los estaba buscando, se les acerca un bora negro y empieza a tirarle con fal, disparo de fusil fal. Esto sucedió en la autopista Rosario-Santa Fe, en el kilómetro 7. Fue tal el quilombo que se armó y el tiroteo que hubo, que terminaron disparando, o sea, hubo tiros de fal que terminaron impactando en colectivos de línea que andaban por ahí. No fue un desastre de milagro. Bueno, hubo heridos leves, hubo dos heridos leves del Servicio Penitenciario Provincial y quedó herido, no se sabe todavía, no se conoce el parte todavía, uno de los acusados, el Macaco Muñoz. Entonces, no es la primera vez que intentan liberar a un preso. Lo notable es que acá no quisieron ir a liberarlos, los querían ir a matar. ¿Y esto qué quiere decir? Que hay una de las dos bandas, al menos, que conserva poder de fuego. Los monos, supuestamente, están presos. Sin embargo, alguien, todo hace pensar que por cuenta de los monos, salió a intentar matar a estos tres muchachos, que son los que mataron a uno de los monos en aquella guerra. Parece una venganza, una vendetta varios años después. ¿Cómo se intuye esto, que esto es parte de una vendetta? Bueno, porque a Luis Bassi, al Pollo Bassi, le mataron a toda la familia. Le mataron a hermanos, le mataron al padre. El padre había venido acá en su momento a pedir, a hacer lo que hacen todos, a pedir justicia para su hijo, qué sé yo. Salió en televisión, volvió a Rosario, un día estaba en la puerta de la remisería, lo cosieron a tiros. Y a los hermanos de Bassi también los mataron. Quiero decir, la guerra continúa y el poder de fuego, este, digamos que, por el cual pueden agarrar con un fal en una autopista, se supone que las autopistas tienen algún grado mayor de control, animársele a una camioneta del servicio penitenciario y entrar a los tiros, la verdad que es algo no visto en la Argentina, por eso nosotros decimos que es una escena mexicana. Escuchen, por ejemplo, el audio del momento en el cual los policías relatan lo que pasó. Lo único que me informó el empleado herido es que fue a la altura del puente de Baigorria. ¿A la altura del puente de Baigorria? No me trascijo, autopista Rosario-Santa Fe. Ahí la unidad es que se pertenece a pie por el camino al estado. Ahí se le cruza una tracker, puede ser blanca, polarizada, y después se despejó el disparo. Arma larga, puede ser sin igual, hubo un tipo de arma también. Atrás venía el BOE, también tiene enfrentamiento con el BOE, de color negro. El personal quedó separado, las dos comitivas separadas. La gente del BOE está en el hospital de San Lorenzo con los heridos leves de personal de prisión y un caco también con heridas. Los Quirolas están todos asegurados, un herido, personal herido leve, en San Lorenzo, personal del BOE. Y acá está que hay gente del COE, hay gente también de otro grupo de operaciones y total nuestro. Bueno, ahí tienen las escenas. La camioneta agujereada por tiro de fal, las ruedas pinchadas de la camioneta del servicio penitenciario. Hay otra foto, no sé si la vieron, si apareció ahí en la nota, de los disparos que atraviesan un colectivo amarillo de una línea local. La gente se salvó de milagro. A ver, muchachos, una bala de fal, si te pega, la verdad que te deja, te estropea, no es joda. ¿Qué es lo que se pensaba hasta acá? Que las bandas de narcos que se habían disputado a tiros el control de Rosario habían sido desmanteladas allá por el año 2015. Pero resulta que los monos están presos, los BASI están presos, otros narcos murieron porque fueron, murieron en ajuste de cuenta. Sin embargo, los tipos conservan poder de fuego y espíritu de vendetta para salir a dispararle un camión del servicio penitenciario de Santa Fe en un traslado. Gastón Marote es periodista especializado en temas policiales, lo tengo en línea con la información de Último Momento. Gastón, buenas noches, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Rolando. Buenas noches a todos. ¿Qué se sabe? Bueno, hasta el momento hay dos hipótesis y dos firmes. La primera es la que todos sospechamos, que es un ataque directo de la banda de los monos a estos tres imputados por el crimen del pájaro cantero. Es la más firme, no solo por la presunción, sino también porque es una moneda corriente en los monos tomar este tipo de vendetas, estas venganzas. Al padre de uno de los reclusos, en su momento también lo habían baleado, le habían disparado, había impactado diez balas en el cuerpo, así que imaginate cuántas le habían descargado una ráfaga y lo terminaron matando. Y es muy habitual en este tipo de hechos que está viviendo Rosario. Y la otra hipótesis más débil es la que dicen que es el mismo grupo de los imputados que dispararon contra la camioneta para tratar de rescatar a los reclusos. Sí, no, pero a ver, si vas a rescatar a los reclusos, no le pinchás la goma y no le disparás directamente al propio recluso que querés recatar, porque así pasó. Por supuesto, por eso notifico que la primera hipótesis será más firme y la más concreta. Los monos a lo largo de estos años tienen muchas historias de venganza de este tipo, de frenar autos, de dispararle autos a motos, a frentes de casa contra personas vinculadas a bandas enemigas, adversarios. Gastón, parece una trama de una telenovela, porque como si se juntaran los personajes del mismo submundo de Lampa. Ayer nosotros hablábamos sobre la situación del gitano Luis Miguel, este que apareció chocando y que vendía los autos. Y hoy trascendió que a Monchi Cantero, al último de los monos que estaba acá, refugiado en Buenos Aires, al que yo entrevisté en la clandestinidad, lo detuvieron con uno de los gitanos de la familia Miguel y que hoy se conjeturaba que era esta familia, la misma familia del gitano que choca ayer y que andaba ostentando plata y armas, que son los que lo habían tenido protegido a Monchi Cantero. Sí, exactamente, como vos decías, el mundo de Lampa resulta ser un pañuelo, el mundo es un pañuelo, ¿no? Y el mundo de Lampa también, o tuviste una relación de amistad con algún otro delincuente o tuviste una situación de amistad. ¿Cómo todo se va, digamos, se va, cómo puedo decir, se va uniendo dentro del mundo de Lampa, ya sea para estar en contra o para estar a favor de una banda delictiva? Lo concreto, y déjame comentarte, que me parece a mí también que en el traslado de estos tres reclusos se subestimó un poco el poder criminal de los monos también, sabiendo que estas tres personas están imputadas, condenadas por el crimen del pájaro cantero, y sabiendo que puede haber algún problema en el traslado, me parece que con su una camioneta no alcanzaba, digo, me parece que tendría que haber sido un escrito, fue operativo de seguridad. O sea, fue una camioneta sin autos de apoyo, nada más, era una camioneta del servicio penitenciario. Es lo que, exactamente, porque de acuerdo a los audios, digamos, los patrulleros llegaban al lugar, o sea, en ningún momento estaban, digamos, haciendo de apoyo a la carreta. Puede haber habido un patrullero, supongamos, vamos a suponer uno, pero es muy poco para el poder sanguinario de esta banda, digo, para... Sí, sobre todo sabiendo que ya le habían matado a dos hermanos y al padre de los Bassi, que era uno de los que estaba siendo trasladado en esa camioneta. Exactamente, es el caso que yo te decía, que al padre de los Bassi le habían, digamos, le habían impactado 10 balas, así que imagínate cuántas descargaron para matarlo, ¿no? Entonces, lo que pasa es que se subestima un poquito este traslado y terminó como terminó, ¿no? De la peor manera también. Gastón, te agradezco mucho el contacto. Un abrazo grande y saludo para todos. Gracias a vos, Rolando. A ver, Monchi Cantero, parece un chiste. Cuando cae detenido, estaba con alguien de la familia del gitano que les contábamos ayer, del gitano de los roba autos, ¿no? El mismo gitano que había sido detenido en Pinamar, en un escruche de casas este verano mismo. ¿Quién es Monchi Cantero? Era el último de los líderes de los monos que estaba en libertad. Tardaron dos años en detenerlo. En ese tiempo yo tuve la oportunidad de entrevistarlo dos veces. ¿Cómo es posible que esté profundo? Sí, cuando uno tiene mucha más inteligencia que los perejilesos que están acostumbrados a armar causas, puede subsistir, soportar cualquier cosa. Hace poco los diarios de Rosario sacaron, escuchas a gente allegada a ustedes, incluso a tu hermano, vinculándolas con homicidios, como que están haciendo matar gente desde la cárcel. Esta llamada proviene de un establecimiento penitenciario. ¿Ya está hecho eso? ¿Ah, ya fue? ¿Ya sabía cuál era la casa? ¿Todo no? Ah, fue, ya trabajó todo. Y si eso te dicen. Bueno, dale. ¿Cómo saben ellos que es el que habla? Supongo que algún recaudo tomarán. ¿Celular, algo? Tendrán identificado el celular. ¿Y cómo tiene celular ahí adentro? Si no puede tener celular ahí adentro. Concedo que tenía razón cuando decía, bueno, ustedes están desmantelados, están desarticulados como banda, y sin embargo el narcotráfico en Rosario no paró. Y porque el narcotráfico está vinculado al poder político, al poder político. Si no, el poder político no se pone las pilas y dice, no, acá no se vende más, desaparece. Y es obvio. Si me quieren pegar un tiro, que me lo peguen. ¿Cómo viviré? Porque ya, nosotros no vivimos, nosotros esperamos la muerte. ¿Ahora están amenazados mis nietos? Mis nietos y mis nueras están amenazados ahora, y nosotros ahora somos los próximos. ¿Quién mató a la familia Bassi? Porque ya llevan tres muertos. Ni idea. Dicen que son ustedes. Se nos acusa de tantas cosas. A mí en primer momento, hasta a mí mismo, por culpa del juez Viena, mi familia en primer momento me dio la espalda. A mí se me acusaba primero, me querían armar corte, que yo fui el ideólogo para matar a Pájaro. Mataron a su líder, Claudio el Pájaro Cantero. Le dispararon desde una 4-score una ráfaga de tiros en la puerta del boliche Infinity Night. Y mucha gente cercana a mí, que estuvo siempre conmigo, me dieron la espalda. Se comieron... ¿Se pensaron que vos lo habías traicionado a tu hermano? Sí. Se comieron el circo que armó la policía y el narcojuez Viena. ¿Narcojuez Viena? ¿No demasiado? Bueno, corrupto Viena, no sé, como que... Pero para mí es narcojuez. Bueno, ahí lo tienen a Monchi Cantero. Todos los ojos están mirando hoy, otra vez, a los monos, a la familia Cantero, porque eran los principales interesados en cruzarle un auto y dispararle con bala de fusil fal a los tres muchachos que viajaban en esa camioneta del servicio penitenciario de la provincia. La verdad es que se consideraba que esta banda estaba desmantelada. Mantienen poder de fuego y mantienen capacidad para animarse a hacer estas cosas. Un dato interesante es que lo sostuvo siempre Cantero en todas las veces que lo entreviste, es el vínculo del poder político con el narcotráfico. Una cosa que uno lo puede decir como mito urbano, pero no siempre aparece comprobable. En el caso de la provincia de Santa Fe, todavía sigue preso quien fuera el jefe de la policía de Santa Fe por connivencia y por proteger a narcos. Ahora bien, dos años después, se empieza a discutir mucho más de frente los vínculos de sectores de la política con el narcotráfico a partir de causas judiciales. Vean si no lo que está pasando en Itatí, donde en la provincia de Corrientes, ni la justicia federal, ni el gobernador, ni la policía local, ni la policía federal, ni la gendarmería, habían visto nunca nada. Fue una causa judicial que arrancó en Buenos Aires, la que terminó metiendo preso al intendente, al viceintendente, al comisario de Itatí, a la policía de la zona y investigada el juzgado. Lo que está pasando en Corrientes, por más que el gobernador Colombi se enoje, la verdad es él el que tiene que dar buenas explicaciones. Acá yo tengo las dos causas que hay contra el gobernador Colombi, una por enriquecimiento ilícito y otra por frenar un allanamiento antinarco. Esto sucedió en Reconquista, nosotros se lo contamos también. El gobernador Colombi se enoja cada vez que nosotros intentamos contar estas causas, pero yo solo les voy a dar un dato, después se los voy a ampliar con tiempo porque tengo acá la gente esperando para hablar de otros temas. Pero piensen, y esto ya lo contamos en su momento, en tercera oposición, hace dos años, que el denunciante, el tipo que denunció por enriquecimiento ilícito a Colombi en una causa que todavía permanece abierta, ya tengo la acusación fiscal contra Colombi, ¿saben qué le pasó? Díganme si no es una escena de mafia. Apareció suicidado. Juan Pablo Fiorivello es abogado penalista y con él solemos conversar sobre las cosas que tienen que ver de narcotráfico e inseguridad. ¿Conociste alguna vez una escena como esta, que han intentado atacar a un coso del Servicio Penitenciario para matar a alguien? Yo nunca la vi en la Argentina. Es alarmante, buenas noches, Rolo. Es alarmante lo que estamos viendo. Rosario hace años que viene viviendo una locura. Una locura que se le fue de las manos por completo a la gobernación provincial. Una locura que todavía no se haya dispuesto a la intervención federal de la provincia porque demuestra no solo las internas que hay, como bien decías, el comisario... Le balearon la casa al gobernador en su momento. En su momento le balearon la casa al gobernador. El jefe de la policía... Está preso. Preso y con un ruido terrible. Al juez que investigó a los monos lo tuvieron que ascender para sacarle la causa de la mano. Es obvio que el tema no lo puede manejar. Todo lo que pasa en Rosario a lo largo de la historia de los temas criminales, a la larga, después viene en Buenos Aires. Los casos de corrupción son terribles. La connivencia política es asquerosa y no la pueden tapar más. Duele mucho que todavía no hayan dispuesto a potenciar la intervención federal. Me parece que es una medida que la ministra de Seguridad tendría que disponer en forma urgente porque la cantidad de muertos, porque acá en este informe no se habla de la cantidad de muertos que hubo, es terrible. La cantidad de muertos entre dos bandas que no la pueden manejar y se siguen ametrallando, aparte, mirá el poder de fuego que tienen. Un poder de fuego que le hacen frente, no, a tres pibes que salen en bicicleta. A un camión del servicio penitenciario bonaerense con personal armado, con un FAL. Y bueno, lo que pasó en su momento... Y aparte te cuento algo, usaron munición trazante, munición perforante. El FAL es una munición calibre 762, para los que no conocen el tema de armas, pero a su vez me pasan datos que tenían una munición perforante. Es decir, es una punta negra... ¿Puede perforar un blindaje? El FAL, por lo general, perfora un blindaje RB4 incluso, pero esta munición es de mayor capacidad de penetración que una munición común. Esa es una munición que prácticamente no se ven, se veían en viejas épocas. O sea, quien tenía esa munición sabía lo que estaba haciendo. Pero no te quepa la menor duda, no te quepa la menor duda. Primero es un armamento... A ver, atrás de esto hay un tema muy importante. El narcotráfico mueve, como ayer lo decían en el programa de anoche de Alesio, millones. Millones porque por la complicidad policial, por la complicidad política, que se hacen todo el mundo los estupios y miran para otro lado y se pasan la pelota, el que es secretario de seguridad se la pasa al intendente, el intendente se la pasa al gobernador, es al don pirulero... Y los jueces federales nunca se sabe a quién responden, si al gobernador o al Poder Central. Bueno, ya lo vimos en corriente. Es un gobernador alineado con el gobierno, que interviene en un procedimiento de drogas, detiene el procedimiento y después sanciona al personal policial que actúa. O sea, si no hay una bajada de línea clara en lo que es la lucha dinámica contra el tema del narcotráfico. Y otra cosa... Y además yo creo que es transversal a esta altura, porque fíjate, el socialismo en su momento se amparó diciendo que era el kirchnerismo que lo perseguía, pero el jefe Toñol, el jefe de policía, sigue preso. Colombia es un gobernador de Cambiemos y el intendente era el Frente para la Victoria, o sea que recorre todo el espinel político. No hablemos de colorío político. Esto es un tema de base que corta la sociedad al medio. El tema es que primero no hay una decisión real de combatirlo. ¿Sabes por qué? Porque esta gente la verdad que no sabe de seguridad. Pero no es operar porque uno defiende el kirchnerismo. Yo no soy kirchnerista en absoluto, y vos lo sabés, le hemos pegado duramente cuando hay algo que se equivocan. Pero la gente que está manejando la seguridad de este país hoy no tiene capacidad, no tiene capacidad para hacerlo. Y no es un tema de encuestas o de dibujos que quieren hacer. A las clases lo vemos todos los días. O sea, vemos todos los días como son superados porque no hay un plan concreto de seguridad. Un plan concreto de seguridad es una política a largo plazo. Entonces, esto es políticamente incorrecto lo que voy a decir. De alevio. Nadie quiere una política de seguridad. ¿Por qué? Porque una política de seguridad requiere un montón de ítems, que ahora los vemos, que eso lleva un montón de tiempo y el político necesita resultados ya. Entonces vos, en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, agarraron una provincia que no pensaban obviamente ganar, y empezaron a hacer malabares como en un semáforo, a ver cómo podemos avanzar. ¿Vos sabés que no hubo una actualización ni una creación de un mapa político delictual de todo el país, por ejemplo? En los congresos que hay de seguridad nacional, que se reúnen los ministros de seguridad de todas las provincias, aporta a cada uno el mapa actualizado delictual para que se sepa en cada zona cómo se previene delito. Porque no es lo mismo un tema de delito urbano que en los temas rurales, etcétera. Y no es lo mismo una ciudad que tiene 100.000 habitantes contra una ciudad que tiene 16 millones como la provincia de Buenos Aires. No hay mapa delictivo actualizado. Al no haber un mapa delictivo, es como decir, no tenemos un diagnóstico claro, ¿cómo lo combatimos? Entonces, al fallar eso, falla todo lo que viene atrás. Porque como no sabés lo que tenés, y no lo podés diagnosticar, no sabés cómo combatirlo. Una de las cosas que está pasando en Rosario es que parece que el gran debate en la Argentina es maquillar las estadísticas. En su momento, ya, allá por el año 2014, 2015, cuando arrancó la pelea de bandas en Rosario, el gobierno del socialismo en Santa Fe intentaba decir, bueno, no... Cuando saltó, efectivamente, y Rosario se convirtió en un análisis de los diarios internacionales por la pelea de banda de narcos, bueno, finalmente terminó pidiendo ayuda a las fuerzas federales, fue Bernie, desembarcó, parecía que metieron presos a varias de las bandas, parecía que el clima se había distendido, allanaron los búnkers, bueno, ahora, ¿qué es lo que está pasando? Hubo un cierto recrudecimiento de los enfrentamientos entre narcos, pero en las estadísticas lo presentan como homicidio en riñas, se peleaban entre ellos, no como un ajuste de cuenta. Entonces, es dificilísimo saber la cantidad real de muertos que hay de ajuste de cuenta de narcotráfico porque te lo presentan como si fueran cuestiones personales. Mirá, yo voy mucho a la ciudad de Rosario y la gente que te dice ahí es alarmante. Lo que hizo Bernie en su momento, lo que pasa es que el gobierno anterior, ¿qué hizo? Desconocía e ignoraba por completo y ni se hablaba del tema de seguridad. Entonces, era un tema tabú, prohibido. Sí, claro, como una inflación. Entonces, no era un plan de seguridad. Mandar gendarmes, expliquémosle a la gente dos minutos, mandar gendarmes a un lugar, destinar gendarmes, sacarlos de un lugar y mandarlos a otro, eso no es una política de seguridad, eso es una medida aislada de seguridad. O sea, el recurso humano que vos tenés que es muy valioso, lo tenés que saber administrar, pero lo que tenés que hacer es tener una decisión concreta. Mirá, por ejemplo, en Brasil, no vayamos tan lejos. Mirá Brasil, cuando fue lo del Mundial, que decían que la favela, la rocinia, no se podía limpiar del narcotráfico. Bajaron. Entró el grupo golpe, entraron los tanques apoyados y aplaudidos por toda la ciudad de Río de Janeiro y la favela la limpiaron. Entonces, hay una... De hecho, lo hicieron acá en la 31. Hay una decisión política, pero acá no se materializa nunca. Porque mandar... ¿Qué pasa? Cuando las papas queman, los gobiernos provinciales dicen che, manden algo para maquillar un poco el tema. Entonces, ¿qué te mandan? Prefectura, gendarmería, que se la sacan a otro lugar. Y eso lo dejan un tiempo, se hace un show infernal, va a la prensa y se anuncia un mega plan. El mega plan es patrulleros ploteados de un colorcito de vino, dos funcionarios comiendo sushi y después se retira el personal y no queda nada. Esto fue lo que pasó hoy en Rosario. Vamos a ver ahora lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires. Porque hoy hubo una detención de una banda de secuestradores express que, bueno, no era una banda más de secuestradores express. Era una banda de secuestradores express que se movía, esperaba a la gente a la salida de barrios cerrados. en el norte de la provincia de Buenos Aires y después iban a buscar la plata, pero la violencia con la que los tipos trabajaban quedó al descubierto cuando se conocieron las escuchas. Les tenían los teléfonos pinchados. Es tan virulenta la banda que en un momento dado se les escapa un tiro al pagador. O sea, el tipo que les venía a pagar estaban tan trastornados que se les termina escapando un tiro. Escuchen cómo son las intervenciones telefónicas sobre esta banda. ¡Policía! 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 Escuchame, yo ahora te voy a hacer una seña. Vos te vas a pegar a mí, me vas a dar la plata por la ventana, ¿sabés? Dale, dale, dale. Me da la plata y yo me voy. Se desuai y te lo voy a alargar a él. ¿Y Roberto dónde me lo larga, Roberto? Yo a Roberto te lo largo con el celular. Le doy el celular, Roberto te va a llamar. Bueno, gracias, gracias. Por favor, bueno, pero no me corté. No me corté. Yo no le voy a hacer nada. Yo no te veo un patrullero de más, un no raro, te mato. No va a haber nada, hermano. Estoy solo. Estoy solo. Acá tengo la bolsa. Listo, listo. Bueno, bueno. Avanzá. Ahí estoy avanzando, decime. Ahí no, ahí no. Frenate. 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 Ahí frene. Dame la plata, tira de para acá, tira de para acá. La plata, la plata, la plata. La plata, la plata, la plata. Tira la plata, la plata. ¿Qué p***o? Ahí su madre. Se desgapó vos. Se mataste, dale. No, se lo mataste vos. No, no maté. No mató, no mató. Se acotó, se acotó, no mató. Se acotó, se acotó. No, no maté. No, no maté. No, no maté. No maté. P*** de su madre. ¿Lo mataste? No, no maté. No maté. Sí. Lo leí, lo leí. Hermano, me tiré, me tiré. Hola. Me tiré, hermano. Sí. No, no, no te quise, p***a. Cerrás el p***o. Bueno, ¿qué pasa? Ya está, ya está. P***a ahí. ¿Dónde está el tito? ¿Eh? ¿Se acercó alguien? ¿Se acercó alguien? No, nadie. Estoy solo, hermano. Decime. Bueno, listo, andate, andate, se me escapó, se me escapó, se me escapó. Bueno, sí, se te escaparon dos. Decime dónde está el tito, por favor. Estoy yendo para allá. ¿Dónde está el tito? Bueno, 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 hágete lo largo al tito, hágete lo largo a él, ahora él te va a llamar. Dale, dale, por favor, hermano. Ahora él te va a llamar. Bueno, dale, por favor. Dale, dale, chao. Chao. Bueno, se me escapó el tiro, le decían, le iban a pagar, se le escapó un tiro al tipo que le iban a pagar la plata. Diego Crouch, el secretario de Seguridad de Lanús, ¿te tocó estar alguna vez en un operativo de secuestro a presa? No, no, ahí interviene, es un protocolo muy cerrado, interviene la justicia federal, la justicia federal después elige con qué fuerza actúa, cuando es en la provincia, en general actúa por protocolo también con la brigada de investigación, con la DDI de la zona. Sí, porque además los mueven rápidamente. Claro, y lo que se hace usualmente es tratar de que la información esté muy cerrada hasta que termina el procedimiento, porque cuando hay cruces de información, inclusive dentro de la fuerza de seguridad ha pasado, no es que estoy inventando nada. Si alguno se quiere pasar de héroe y se cruza en el camino. Se puede pasar, ha pasado, a ver, ha pasado y ha generado... Muertes. El caso Bloomberg fue esto, en definitiva, una descoordinación que termina... por eso el protocolo es muy cerrado, inclusive los fiscales federales hacen, hoy digamos, está bastante, bastante protocolizado, inclusive uniformemente en todo el país hay un fiscal que es Santiago Markevich que se ocupa, tiene como... no es jefe de fiscales para decirlo de alguna manera, pero es como el especialista máximo en secuestros de todo el país. Entonces, ¿qué hace? Se hacen cursos en todo el país para tratar de tener un protocolo unificado en cualquier parte que suceda de la Argentina. Un secuestro trata de estar uniformes en el proceder, inclusive a las fuerzas de cada distrito que les toca actuar se hace lo mismo, se los protocoliza y se trata de trabajar siempre igual para evitar justamente que no pasen, digamos, estos hechos que hablamos antes que se crucen las fuerzas o inclusive también a veces que pasa que se privilegia siempre por el protocolo, se privilegia la vida de la persona que está secuestrada. Entonces, muchas veces pasa que se ha dejado escapar, se ha dejado literalmente escapar a algún grupo o a alguna banda para poder preservar la vida de la persona que está secuestrada. Ahora, importante decir también en la Argentina que vos lo escuchabas a los muchachos que están ahí, no son ninguna banda sofisticada. O sea, la Argentina ya hace mucho que no se ven bandas sofisticadas que se dediquen a secuestros, sino más bien son bandas poco sofisticadas que hacen secuestros que son cortes. Este por ahí, ahí tenía alguna logística de investigación previa que no es lo más usual, que no es lo más usual. Sí, lo que se repite y ahí habría que en general tratar de ver muchas veces no pasa sin alguna connivencia policial que en algunas zonas cuando vos ves repetido el delito de secuestro en alguna zona que es más o menos linda probablemente tenga que ver. No sea comisario, pero tenés que empezar a mirar un poquito porque eso te está marcando algo. Después vamos a hablar de la cuestión de Fuerte Apache porque nosotros, acuérdense que este año nosotros le dijimos cuidado con Fuerte Apache, entramos un sábado a la noche y no había ni gendarme, ni policía municipal, ni policía de la provincia, nadie a la vista, los vecinos andaban armados y era Vox Populi que las bandas de Fuerte Apache se movían tranquilamente. ¿Dónde los encontraron todos los muchachos? en Fuerte Apache. Otra escucha de la banda del Monoblock 19. Hola. ¿Tú, huevón? ¿Me juntaron a la plata? Sí, me la están trayendo, ya está, casi llega, pero todavía no llegaron. 80. ¿Y por qué no te cruzamos con la camioneta y lo cruzamos en camino? ¿Eh? ¿Por qué no lo cruzamos con la camioneta en camino? Pero porque no la tengo, la están cargando nada, ¿viste que te dije? Todavía no llegaron. ¡Vale, te poma el nitro, dale, loco, ¿ves? ¿No se trata? ¿Has visto que voy por tu casa? ¿Qué es el Monoblock 19? Estoy haciendo todo, dejo todo por mi mujer. Te estoy... ¡Digo, te veo! ¡Apavé, yo me doy cuenta, vos! ¿Cuándo estás? Porque te escuchas que estás en la calle. Y estoy esperando a mi cuñada. Ah, no tenés ni la camioneta ni la plata. Tengo, tengo, ya, yo te digo que te voy a tener, olvídate, tengo, pero está cargándole el nafta y la plata. Y están trayendo la plata. ¿Y cuánto tarda? ¿Hace cuánto que se fue a cargar la nota? Dale, dame unos minutitos más, dame unos minutitos más. Si no, dame 100 pesos, dame. No tengo plata. ¿Eh? ¿No tenés plata? No. Bueno, si no, si no, dame. Fidilo a los amigos, ya hay que tardar los tiempos, dale, fidilo a los amigos que tenemos 100 pesos ahora, a ver si nos regalta. No, Si si está agarrando, vamos a pedir más plata, que se va a convertir esto en un exorcibo, se va a comer, ¿sabes? ¿Ves? ¿Qué pensás que nosotros estábamos jugando? Dame, dame cinco, pásame con mi mujer, por favor, te lo pido. ¿Qué pasa con mi mujer? Si yo te hablas con tu mujer, te la vamos a dar más, pero trae nadie, recató en la plaza, la p***, te parió, dale. ¿Cuál coche? ¿Qué pasa? 100 mil pesos, me joder, te parió porque te la vamos a llevar y te la vamos a gastar, dale, 100 mil pesos, ¿qué pesos queremos ahora? Tengo 80, tengo 80, no, 100 mil pesos, está tardando mucho, dale, yo como siendo director general del Ministerio de Seguridad he vivido muchas de estas cosas, comparto lo que decía recién Diego, el tema, no había un protocolo de acción, el protocolo de acción cambia después del caso Lumba, cuando una patota de la SIDE, autos sin patente, armas no registrables, sin intervención de nadie, sin pedido de que nadie los convoque, se cruzan con un grupo de la Bonaerense, se terminan tiroteando entre ellos porque andaban en un pasat robado, esa es la historia real, en el año 2004, y eso cambia el protocolo. ¿Los de la SIDE andaban en un pasat robado? Los de la SIDE andaban en un pasat robado, el famoso gordo Miguel, que hoy ya no está más, andaba en un pasat blindado, robado, con pedido de secuestro. Entonces lo que hicieron fue, la policía cuando ve que hay eso dando vuelta, arrancan a los tiros todos, eso termina ahuyentando, a los que habían ido a cobrar, y lo terminan matando a Axel Blumbert. Ese caso paradigmático, en el tema del secuestro, que cambió incluso muchas cosas en el país, modificó el protocolo de acción. Hoy es cierto lo que se está haciendo, se está bajando línea para tratar de unificar esto. Y hay intervenciones telefónicas inmediatas. ¿Qué pasa? Expliquemos brevemente cómo es el protocolo de acción. Cuando vos llamas a los 11, si privaron de la libertad o secuestraron a tal persona, interviene un jugador federal, porque es un delito federal. El jugador federal dispone a qué organismo de seguridad se le da la investigación del tema. Sea la prefectura, hay veces que interviene directamente grupos de investigaciones de prefectura, a veces gendarmería, a veces policía de radio, la federal, o la policía de la provincia, depende de las jurisdicciones. Las intervenciones, ¿quién la hace? La hace la SIDE, hoy AFI, interviene en forma directa, lo que se llama escucha directa. Vos tenés dos formas de intervenir en un teléfono. La intervención transcripta a lo largo del tiempo y la intervención segunda a segundo que es online. Vos minuto en minuto... Pero eso demuestra que les intervinieron el teléfono online. Por supuesto. Durante el momento que están pagando el rescate. Generalmente llaman del teléfono de la víctima. Claro. ¿Entendés? El teléfono es un número conocido, lo pueden mandar a intervenir rápido. Entonces... Habla bien de que hay capacidad, cuando quieran hay capacidad de hacerlo. Hasta ahí va bien. El tema es lo que marcaba Morcini. ¿Qué se intenta procesar? Lógicamente la vida humana. Pero es tan lento el procedimiento porque obviamente... Solamente intervienen, ¿sabes cuándo? En un tema de tiros. Solamente pueden intervenir cuando no pueden permitir un segundo secuestrado. Es decir, si la persona que va al pago del rescate la quieren levantar, ahí el personal debe intervenir. Pasó hace poco con un taxista que salió mal. Hace muy poco, hace cuatro o cinco meses. Que lo terminaron baleando. Que lo terminaron baleando. Pero el protocolo es, ante un hecho así, no se puede permitir que levanten al pagador. Esto demuestra también, no solo el poco profesionalismo, sino que la banda delictiva va mutando. Es gente que sale a buscar plata y la tienen que conseguir de cualquier manera. Es gente que puede hacer una entradera, ir a robar una pizzería o ven al... Pero es lo que decís vos, que no son bandas demasiado sofisticadas. Gracias a Dios que no son bandas sofisticadas. Yo me acuerdo de la época de la banda de los comisarios, cuando fue el secuestro del presidente Magri o las otras bandas que había, que tenían lo que se llama estructura logística y celular. Es decir, no se conocían unos con otros. No se conocían unos con otros. Y la persona, cuando caían detenidos uno, porque uno conseguía los autos, el otro los fierros, el otro los aparatos de teléfono, el otro conseguía los lugares y los iba mutando. Esta gente que se quiere sacar rápido el tema de encima y no pueden sostenerlo mucho en el tiempo. Por eso les quema y piden cualquier cosa porque tampoco saben quién está del otro lado del teléfono. Vos me preguntabas recién lo del secuestro. Sí. Yo terminé en el año pasado, a fin del año pasado, secuestran, yo soy abogado de un importante sindicalista, lo secuestran al Tuntum sin saber que era un secretario general de un gremio, con el hijo saliendo de una comida de una casa, de un auto absolutamente normal. Le cruzan un auto, lo llevan, lo separan y empiezan a pedir cualquier tipo de cosas. Dio la casualidad que me llamó a mí, eran las dos de la mañana, me llamó a mí como abogado penalista y abogado de él, me dice, mira, está pasando esto, junta plata. Terminamos a las cuatro de la mañana llevando... ¿Y vos hablabas con los secuestradores? Hablé yo directamente todo el tiempo, yo convoqué a gente de antisecuestros que conozco, tengo capaz por la profesión, tengo una facilidad mucho más llana que cualquier ciudadano común que no sabe cómo empezar. Nos constituimos con la gente de antisecuestros, yo fui con el hijo en persona, terminamos con una pistola en la cabeza en dos cuadras de una villa de Moreno, lo largaron, pero ¿sabes qué pasa, Rolo? No avanza nunca el tema judicial, porque es tanta la cantidad de hechos que hay. Pero esto lo metieron preso. Esto, pero es el 5 o 6% de lo que se puede esclarecer. Entonces, los fiscales tienen tanto de esto, porque esto es una modalidad que no es que empezó ahora y hay una banda. Hay mega grupitos de estos chicos, porque son chicos sin infraestructura, sin ningún tipo de preparación, aunque sea para delinquir, como había en otras épocas, y vos ves el desprecio que tienen por la vida. Antes rara vez la gente que la secuestraban se querían cargar un muerto, porque se les venía la noche atrás. Y antes la policía era mucho más picante y cuando mataban a alguien así porque sí, también volvían los vueltos para la banda. Hoy eso no sucede por un montón de cosas y se quieren sacar rápido el tema encima. Entonces, al no tener estructura pueden hacer cualquier cosa y el desprecio que tienen es total. Vos fíjate la diferencia entre matarlo o dejarlo vivo y decía ¡Eh, boludo, se te acabó un tiro! ¡No, no lo maté! ¡Sí, lo maté! Como si habláramos de ir a comprar un paquete de caramelo. Una de las cosas que yo les venía llamando la atención este verano era lo que estaba pasando en Fuerte Apache y en el partido de 3 de febrero y lamentablemente las cosas fueron empeorando. La semana pasada motochorros terminan matando a un hombre, a un joven antes que entre a su casa. Hubo una marcha de protesta por inseguridad el 3 de febrero y ¿dónde detuvieron hoy a estos secuestradores en Fuerte Apache? Desde hace dos décadas se sabe que hay que hacer algo urgente con Fuerte Apache que a la inseguridad se suma el deterioro extremo de los edificios. Hace 15 años dos de esas torres tuvieron que ser demolidas pero desde entonces poco más se hizo salvo inauguraciones cosméticas. Es un barrio que necesita la visita permanente de obras y cosas que se empezaron a resolver desde hace bastante tiempo. Hoy Fuerte Apache está como siempre abandonado y sus vecinos con bronca. Este es el mundo del revés donde yo vivo donde tu amigo mañana puede ser tu enemigo Mirá cómo se vive esto es un peligro acá tengo mi hija de cuatro años todos los días juega acá Donde a los chicos les falta que comer y abrigo Todo el día goteas todo el día mientras hay agua Esta casa está prácticamente en la tierra hundida digamos Este baño es imposible abrir porque está hasta acá de materia fecal del otro lado El que hoy te da la mano mañana puede matarte Esta casa está prácticamente en la tierra hundida digamos fíjate el nivel el nivel de la tierra Miren hacia arriba las casas como se van quedando por la humedad como se van destruyendo Este es otro de los sótanos inundados este es el nudo 13 es el que peor está Si se fijan bien ahí están las puertas de las casas La gente como no podía salir por acá porque esto es un asco es un teto inundado no les explico el olor que hay tapearon la puerta de la casa y salen por el otro lado directamente mientras esperan que algún día alguien se digne a venir a arreglar esto Miren acá los tableros los tableros de luz con el agua abajo ¿Vivís enfrente de este edificio que se está hundiendo? Sí vivo acá enfrente me tiran toda la basura ahí de arriba yo todos los días limpio tiro lavandina porque yo tengo seis hijos y ahí enfrente hay un departamento todo inundado salen los mosquitos incluso salen ¿cómo es? ¿Rata voladora? es musélago hace 20 años que no hay ascensor los ascensores se fueron llenando de basura estamos cansados que vengan a sacar fotos que no tienen las gestiones y nunca hacen nada acá hay gente discapacitada hay gente mayor ¿cómo es esto? estamos cansados que vengan a sacar fotos con las cámaras todo y no se haga nada mirá Javi Javi viviendo entre delincuentes en medio del oeste donde aprende a cuidar mi vida cueste lo que cueste donde está mi gente este es mi medio ambiente porque soy monobro quiero y voy a hacerlo hasta la muerte en 3 de febrero hay gendarmes y policía federal pero también hay prefectos policía reportaria por primera vez el personal va a permanecer en el distrito de manera que los vecinos y vecinas de 3 de febrero sepan que la presencia en este caso de gendarmería y policía federal va a ser todo una cosa son los anuncios otra la realidad 030 en fuerte apache como estar estamos seguros ahora policía y gendarmería acá no se ve fuerte apache además de un lugar legendario es un barrio peligroso barrio ejército de los andes o fuerte apache acá en ciudadela este lugar funciona como aguantadero como lugar de cautiverio de las víctimas de secuestros exprés un lugar donde los vecinos como en cualquier parte del conurbano se quejan de la inseguridad olvidate que es tierra de nadie hasta ahora acá entre los vecinos nos cuidamos tratamos de estar atento al vecino que no le entre lo notable es que en las noches de fuerte apache no hay ningún tipo de patrullaje ninguno ni policía ni gendarmería y los vecinos andan armados por las calles como lo sabemos porque fuimos a pasar una noche en fuerte apache soy monobro quiero y voy a hacerlo hasta la muerte nadie puede decir que no sabe lo que pasa en fuerte apache desde hace años los funcionarios recorren y se sacan fotos en fuerte apache pero nada cambia esas son las napas que desbordan que desbordan esto es un sótano grandísimo está inundado y los cimientos del edificio bajo agua bajo agua tenés que entrar tipo buzos y tenés que entrar ahí y abajo que hay y están todos los medidores las cosas no pueden estar funcionando sacaron algunos sacaron otros quedaron ahí ah lo sacaron para acá afuera exactamente mirá acá está todo así lo dejaron mirá como quedaron están así los edificios se siguen hundiendo y la inseguridad está igual la última vez que fui a fuerte apache en 2011 la gendarmería había logrado pacificar bastante el barrio a fuerza de patrullajes tanto que cuando quisieron sacar a los gendarmes los vecinos se opusieron de pronto en la noche suele haber estos episodios cuando alguno se quiere escapar del control lo que buscan es si alguien tiró algo este es el control de rutina casi cuando se busca más bien y se le arma con el cambio de gobierno los gendarmes dejaron fuerte apache pero hace unos meses frente al aumento de los secuestros express se anunció su regreso la buena noticia el gran paso adelante creo es la coordinación hoy tener las fuerzas federales con una presencia permanente y coordinada con nosotros como intérpretes del vecino la disuasión el patrullaje la presencia en los lugares más sensibles en función del mapa del delito sin embargo en fuerte apache los gendarmes no están por lo menos no están patrullando estos son los puestos de gendarmería lo que vamos a ver es que no hay casi gente ni patrullando ni nada nadie ahora si subió más la delincuencia que anteriormente anteriormente estaba más o menos contenida por los gendarmes que iban venían iban y venían entonces el fuerte ya no era lugar de cobija para gente que venía de afuera con problemas digamos de delincuencia ¿qué pasó? pero hay mucho menos de los 15 puestos de control que había en las entradas al barrio hoy solamente quedan cuatro en varios de ellos ni siquiera se ven gendarmes como ustedes ven no hay nadie no hay policía no hay gendarmería no hay nadie patrullando pero lo notable es que tampoco se ve la policía bonaerense no hay seguridad pero bueno la gente mal que mal se ayuda entre ellos todo eso la comisaría tan desolada digo la verdad no sé dónde está la nueva policía no sé dónde está esto aquellos que dijeron tanto que íbamos a tener tanta seguridad que acá es el nido donde tendría que estar la seguridad para que afuera necesitan muchas cosas ahí no está hay muchos pibes que quieren trabajar quieren poner voluntad pero no no te dan a tener ese antecedente fuiste es volver a la delincuencia te hacen volver como de cheto a la delincuencia te vienen a buscar la cana para laburar y también hay laburo de parte de ellos también o saben que vos saliste te buscan y bueno laburá para mí o te entrego así nomás así de frente cobertas te lo hacen cobertas estamos ausentes de eso y bueno eso es lo que sufrimos los vecinos la gente de acá la gente que en realidad trabaja todos los días a las 5 de la mañana se levanta sale a trabajar sale a buscar una changa a hacer esto se siente desprotegida de la misma gente de acá ahora te digo me impresiona mucho porque estuvimos hace cuánto hace más o menos dos horas y media que estamos dando vuelta por acá no me crucé con un uniformado pero ni para remedio no, no menos a esta hora ni un policía ni un policía municipal nadie a esta hora menos olvidate que es tierra de nadie a esta hora acá entre los vecinos nos cuidamos tratamos de estar atentos al vecino que no le entren pero todos me dijeron lo mismo que vos nos cuidamos entre nosotros exactamente nosotros mismos somos nuestra propia seguridad acá en este barrio tratamos de traer el barrio contenido digamos de la gente loco no guarden acá ahora si esto no es peor es de milagro te digo la verdad milagro no suerte que tenemos suerte de tener gente vecina buena que en realidad te cuida que te dice mirá vecino que se están agarrando a tiro tenés cuidado entendés acá hubo mucho mucho accidente así de balas perdidas con los chicos porque te digo la verdad está peor que antes acá ¿cómo es la cosa acá en el fuerte hay tanto delincuentes como dicen? y mirá es como todos los barrios hay delincuentes pero la mayoría de la gente son trabajadores y vos viste que caminaste el barrio y lo viste pero después los pibitos bueno si los pibitos se están matando entre ellos ¿por qué? porque ¿cuánto estuviste caminando? ¿cuatro horas el barrio? ¿encontraste algún policía gendarme o algo? nada bueno ya te llevo acá la vuelta el gendarme ahora está hablando con una chica por celular y vos lo viste cuando entrás sí, sí, sí a la una de la mañana en el ensayo de la murga del barrio un lugar lleno de pibes y de mujeres tampoco se ve un solo policía ni un gendarme nadie lo quiere reconocer en cámara pero en fuerte apache demasiada gente anda armada por la calle algunos para robar otros para defenderse de los robos claro las notas territoriales tienen un backstage que es lo que nosotros a veces no podemos grabar uno de esos datos del backstage es que la gente anda armada el otro dato es que en un momento dado nos dijeron bueno váyanse váyanse porque había nos estaba cuidando un agente armada y vinieron otros que no eran del mismo bando y nos dijeron váyanse o sea parecía más el oeste que un lugar con fuerzas policiales concurrentes ni policía municipal ni policía federal ni gendarmería en un momento dado a las dos y media de la mañana nos tuvimos que ir porque la cosa en cualquier momento iban a arrancar a los tiros entre las bandas rivales una de estas bandas es la que cayó presa hoy los secuestradores del monobloc 19 hay dos por lo menos que están prófugos y me están diciendo que están adentro de Fuerte Apache porque esto es secreto pero hermano entropo todos los prófugos siguen todavía adentro de Fuerte Apache cuando uno deja un lugar liberado cuando deja de haber patrullaje deja de haber control deja de haber algún grado de hostigamiento a los tipos que andan armados como había en alguna época había las patrullas que andan armados habían logrado bajar el delito en Fuerte Apache como hostigándolos eran medio hinchapelota veían a alguien pum contra la pared a ver y ahí encontraban armas encontraban tipos con pedido de captura y ahí lograron por un tiempo transitorio limpiar el barrio después Fuerte Apache volvió a hacer esto un lugar donde poco después que hicimos la nota tuvieron que modificar el recorrido de línea de colectivos de tantos eran los robos la línea de colectivos no querían pasar más por ahí tenían que ir las paradas estaban más lejos resultado la gente iba caminando la mañana a laburar y los choreaban por el camino hace poco en 3 de febrero creo que fue este fin de semana hubo una marcha contra la inseguridad donde en el medio de la marcha terminaron asaltando a uno de los manifestantes y de paso le pegaron un puntazo o sea fíjense el nivel de cosas que están pasando cuando uno deja un territorio le quita la fuerza de seguridad así de sencillo ¿cómo se hace por ejemplo para que un territorio quede controlado y no se te convierta en un aguantadero gigante? es una buena pregunta nosotros tratamos de tener presencia permanente digamos en los lugares ¿qué pasa? a ver son intervenciones ahí está por ahí la discusión que me parece que es importante cuando vos tenés tal vez más cantidad de efectivos vos podés quedarte en el lugar y quedarte o sea hacer pie y quedarte ahí ahora ¿qué pasa? en general que se vayan a otro lado que rajen de ahí en general eso por ejemplo en la NUS es difícil ¿qué hacemos nosotros? lo que yo le digo intervenciones otros entramos hablamos con la gente muchas veces operamos dentro del lugar replegamos y volvemos entramos y salimos entramos y salimos ¿pero otro día hiciste un allanamiento donde estaban dos estaban las armas metidas en las bolsas de cemento un búnker hecho y derecho dos pero eso lo hacemos todas las semanas tres veces por semana o sea nosotros vamos pero ¿qué pasa? ¿cuánto tardan en armarse uno de esos búnker? ¿cuánto tardan ustedes en detectarlo? nosotros a ver ¿cuál es el tema? acá la discusión tal vez es un poco más es un poco más profunda nosotros ¿qué nos pasó? nos pasó empezamos judicializando todos los temas cuando veíamos que tenía que ver con drogas en la fiscalía temática en la fiscalía temática en Lomas de drogas el tiempo que tarda la fiscalía y el juzgado en terminar de darte un allanamiento es desesperante lo contaste es tremendo y por ahí son los tiempos de la justicia no quiero decir nada en contra de nadie porque ya me costó una pelea que hace un año y medio estoy peleado con un fiscal no quiero pelear te llenaron la cara de dedos no porque el tema es que es una pelea yo soy un funcionario público que termino mi mandato con el intendente y la justicia sigue y sigue y sigue entonces uno está en una pelea donde tiene que encontrar el recoveco para meterse ellos siguen y uno se va entonces en el medio está la gente y uno está para ayudar a la gente entonces ¿qué hicimos? bueno por ahí no era entonces también es cierto el doctor no va a dejar mentir existe la fragancia bueno hay fragancia o sea venden en el momento yo ahí donde nosotros lo vemos por cámara lo detectamos patrulleros nos informa un vecino vamos y lo cortamos cortar ¿qué quiere decir? vamos y ahí nomás nos metimos como el otro día está hablando del dialecto bonaerense vamos y lo cortamos pero es así es así como el otro día ahora ¿qué más? después hay otras cosas vos tenés para elegir nos pasó no sé si vos lo viste por en un informe no sé si salió el informe pero había una cámara de América en relación a unos narco peruanos que nos habían invadido un pasillo en un lugar nuestro bueno nosotros no hicimos la denuncia por droga le hicimos por abuso de armas por amenazas por y una serie de delitos y ahí cuando caen le encuentran la droga claro pero ¿por qué le hicimos por ahí? porque el allanamiento salía más rápido entonces vos vas buscando vos vas buscando formas por eso a veces uno dice ¿por qué no hacés todo el tiempo? la verdad que no me dejan si yo tuviese un allanamiento por día hago un allanamiento por día si yo tuviese más fuerza estaría todo el día dentro de algunos lugares que son más picantes pero yo supongo que un búnker ¿cómo terminás? ¿hacés lo que a ver nosotros hacemos por ahí mucho más no es todo lo que uno quisiese porque uno quisiera hacer más pero hacemos mucho más tal vez de lo que te da si vos seguís las cuestiones en forma normal habitual como cualquier disco de vecino y los tipos se te instalan y crecen no pero crecen infinito porque te toman un pasillo el pasillo te toman otro y después te tomaron el barrio y después perdiste porque después cuando querés venir a allanarlo ya son más grandes ahora todavía nosotros mandamos o sea esa es la diferencia cuando entramos nosotros a la gestión y esto va a ser un término de conurbano como decía el amigo pero cuando llegamos nosotros a la gestión nosotros no mandábamos en el territorio nosotros empezamos a mandar cuando nos fuimos metiendo cuando empezamos a meter las fuerzas de seguridad cuando nos animamos a ir un poco más lejos de lo que daba el status quo del lugar ¿pero no te parece preocupante? ¿cómo no te parece preocupante? es tremendo que un secretario de seguridad como sos vos en forma aislada tenga que salir a aplicar políticas de seguridad para una localidad chica como es Lanús dentro de todo que lo es la provincia y no hay un plan uniforme del gobierno provincial no es que hay un plan hay un plan yo escuchaba no es que hay un plan una cosita yo te escuché lo dijiste antes yo lo que te digo es lo siguiente hay un plan provincial ¿cuál es? hay un plan provincial que tiene que ver ahora lo voy a interrumpir yo porque nos vamos a ir a Rosario con información de último momento lo que pasó hoy en la causa en este episodio de casi de película de narco que uno puede ver en Netflix cruzaron un bora negro le dispararon con fusiles fal a tres tipos que están presos acusados de un ajuste de cuenta del narcotráfico le cruzaron un bora para matarlos no para liberarlos Claudio Martínez es periodista está en el lugar Claudio buenas noches ¿me escuchás? ¿cómo te va? buenas noches para vos y toda tu mesa de trabajo que te acompaña en realidad que es de las características que vos recién advertías y que tiene que ver con lo cinematográfico y fue así en el kilómetro 5 en la autopista AP1 Rosario Santa Fe mano ascendente hacia la capital provincial Volkswagen Boren intercepta a un camión que transportaba en este caso a dos detenidos del servicio penitenciario de la provincia tiene que ver nada más y nada menos que con el pollo Basi y Fernando Macaco Muñoz que está acusado de homicidio como vos muy temprano son los tres tipos los tres tipos que están acusados de haber matado a uno de los monos exactamente exactamente Rodando están acusados y hoy por la tarde en principio debemos decir que quisieron ajustar cuentas una balacera enorme sobre esta autopista a la altura de Granadero Baigorria hizo detener la marcha no solo de este vehículo oficial de traslado sino que además impactaron balas sobre un colectivo que venía en la otra mano que de milagro salvó su vida ahora Claudio no se suponía que los monos estaban desmantelados y presos se suponía que sí pero yo me voy a quedar con una parte que recién decía Diego Kravitz si no me equivoco si no corregime eso es lo que por lo menos el periodismo aquí en Santa Fe sostiene o sosteníamos y ahora con esto no lo sostenemos no resiste más la resistencia y eso tiene que ver con que el gobierno provincial aparentemente sigue ocultando la información vas a Dios a saber por qué o por lo menos la justicia que se imparte en esta provincia es muy distinta al resto del país y a la del mundo en realidad esto hoy fue cinematográfico Rolando que vuelvo a repetir fue una escena pero hay que animarse a dispararle con fusil FAL en una autopista en una calle a un camión de servicio penitenciario a rigor de verdad Rolando debo decirte que no se habla por lo menos aquí de fusiles FAL si se hablan de pistolas 9 milímetros y revólver calibre 38 la información de fusiles FAL trascendió temprano por eso te lo cuento si seguro yo no lo puedo reafirmar desde este lado yo estoy aquí en el lugar y no hemos encontrado no se han encontrado vainas hervidas de fusiles FAL hubo otros ajustes de cuentas en estos días que te llamaran la atención ahí en Santa Fe ajustes de cuentas hay permanentemente Rolando y todo tiene que ver desgraciadamente con la droga con el narcotráfico y por supuesto las autoridades que siguen mirando permanentemente hacia otro sector y pagamos el pato los buenos por los malos y esto quiere decir que la gente hoy no tiene ni siquiera la libertad de poder viajar en un micro y desplazarse interurbanamente a lo largo y a lo ancho de la provincia ajustes de cuentas narco todos los días debemos tener que informar y contarle a la gente pero mientras tanto me quedo con lo que vos también decidas suponíamos que la banda estaba desbaratada evidentemente no evidentemente los ajustes de cuentas continúan y el negocio de la droga sigue siendo inmenso en esta provincia donde todos siguen mirando para otro lado Grania esta es la realidad que se vive aquí en nuestra provincia de Santa Fe principalmente en el sur hablamos del Rosario y del Gran Rosario Claudio te agradezco mucho el contacto te mando un abrazo te mando un abrazo grande hasta luego bueno que noche para tener acá al diputado Alejandro Grandinetti cuando él cuando quería trabajar de periodista yo lo conocí contando las historias de los narcos de Rosario ahora el diputado me trata de trabajar en Buenos Aires con esa consigna de investigar dar cuenta de algo que estaba pasando que nos sorprendía a todos los rosarinos que nos duele es tan preocupante como lo veo si es tan preocupante mira te doy dejame que refresquemos algunas cuestiones para el televidente que no está en la saga que teníamos nosotros por haberla seguido durante tanto tiempo cuando yo estaba de periodista ya es como una vieja novela que veníamos siguiendo que la veníamos siguiendo te reitero con ese concepto de lo doloroso de la frustración de muchos rosarinos y santafesinos que ahora ven que nuevamente aparecemos en la prensa nacional desde ese lugar el pollo Basi entra en conflicto con el pájaro cantero o sea los monos contra Basi principalmente porque tenían la divisoria de la venta de droga en lo que era el sur de la ciudad de Rosario y Villa Gobernador Galvez eran los dos mercados es como otro partido de la Rosario es otra ciudad claro separada por la circunvalación como si fuera separada por la General Paz exactamente como aparentemente vendía mejor calidad y a menor precio el tema del mercado trató de entrar en el en la zona de los monos en la zona de los monos efectivamente bueno esto genera un conflicto y ese conflicto termina con la muerte del pájaro cantero que estaba por dentro un boliche recuerdo exactamente lo matan allí todo aparece que fue este macaco mandado por el pollo Basi en el mientras tanto y cuando nosotros empezamos a cubrir todo esto desde el punto de vista periodístico Rolando empiezan a matar al hermano al padre al otro hermano bueno acordate que estuvo el padre acá con una entrevista con Facundo Pastor y a los pocos días le metieron 10 tiros 10 tiros si le tiraron 10 le metieron 10 ¿cuántos tiros le tiraron? le habrán tirado entonces que después de estos asesinatos ocurra lo de hoy y cuando la semana pasada o hace 10 días dialogamos contigo de lo que estaba ocurriendo en corriente si vos recordás ahí lo anás gran parte de las 16 toneladas que pasaban por Paraguay a la República Argentina en corrientes tenían como destino la ciudad de Santa Fe la ciudad de Rosario la ciudad de Córdoba creo que también estaba se hablaba del tema de resistencia o sea estamos hablando que el flujo de dinero por más que algunos de los actores hayan desaparecido o estén encarcelados como de hecho el Mabu que vos le hiciste dos o tres entrevistas un buen chicantero un buen chicantero vos lo encontrabas y no lo encontró la policía yo no encontré perdón ahora ya lo puedo contar porque te apresos yo lo encontré dos veces caminando por la calle por acá en Palermo acá a tres cuadras bueno o sea que efectivamente había una carencia de ineficiencia o connivencia ahora lo que aquí estamos de nuevo asistiendo es a un dato absolutamente novedoso de la política que fue un intendente viceintendente concejal parientes jefe de policía juez involucrados en corrientes con el ingreso de marihuana de un estado sospechado en muchos aspectos de ser un estado narco y yo te voy a agregar con el tema de la marihuana te voy a agregar en el caso de corrientes la desesperación del gobernador colombi por digitar los jueces federales hay un juez federal que es el juez federal Carlos Soto Dávila y su secretario que se llama Gustavo Fresneda que están siendo investigados por las liberaciones inexplicables de narcos al juez y al secretario al secretario Gustavo Fresneda colombi lo quiere llevar de juez federal de paso de lo libre donde él tiene una causa por enriquecimiento ilícito que le pasó al denunciante de enriquecimiento ilícito se suicidó solito en el campo bueno paso de lo libre es otro de los lugares de tránsito también creo que lo pasaste vos en televisión a colombi tratando con un juez de reconquista federal que había ordenado un allanamiento frenando el operativo frenando el operativo entonces lo frenó si de hecho lo frenó y eso le mereció algún reproche de parte de alguno de los fiscales le mereció esta causa una causa judicial por obstrucción a la justicia lo frenó y quiso sancionar al personal policial por eso digo lo que nosotros comenzamos hace cuánto dos años y medio tres años atrás de lo que estábamos diciendo está apareciendo algo muchos veían en la ciudad de rosario como que esto en realidad era algo contra la ciudad contra el socialismo la verdad no era estábamos detallando el proceso en el cual se habían hecho fuerte que la crítica a esto la crítica la defensa que hacían los socialistas esto es un ataque al kirchnerismo ya se fue el kirchnerismo y las cagadas siguen igual y lo mismo decía Colombia que era un ataque al kirchnerismo contra él ya se fue el kirchnerismo y el jefe de policía sigue preso exacto decías recién y yo te seguía con mucha atención decís bueno cuando desaparece el estado aparece la Pax Narco aparecen las bandas aparecen las bandas que generan la Pax Narco que es la Pax Narco o sea necesitan cierto orden para comerciar ellos son los dueños de ese territorio pero los punteros que considerábamos que los punteros políticos que considerábamos que eran la esencia de todos los males de la política argentina han sido reemplazados efectivamente por ese narco que es el que te puede asistir económicamente el que te puede asistir para comprar y bancar una carrera deportiva como pasaba en el caso del mono bueno y los narcos en ese punto son los que terminan eligiendo que va a ser el puntero político bueno particularmente cuando en corriente lo vemos es el primer caso de la Argentina digo no es un caso menor cuando teníamos la sorpresa de que un gobernador fue baleado a su casa cuando no se sabía el por qué que quedó por si fue un Fati fue un Fati digo el poder de fuego la capacidad de como vos decís o de marcarle el territorio al propio gobernador decirle no te hagas el listopo de la segunda provincia más importante de la República Argentina que eso haya quedado todavía en cierta nebulosa si bien se encontró al que aparentemente estuvo allí digo cuando creíamos que se habían desarticuladas estas bandas aparecen esta capacidad de dispararla a un servicio penitenciario ir a matar disparando con fusil o con pistola o con lo que sea un servicio penitenciario como está Rosario sigue habiendo ese nivel de ajustes de cuentas o es como me dicen a mi que lo están maquillando todo con muertos en enfrentamientos no estadísticamente ha bajado lo que no ha terminado es que cambiaron los búnker esta cuestión que también nosotros logramos instalar a nivel mundial pudimos crear una palabra búnker o sea un lugar de expendio de droga que venía la BBC que a vos te consta que venía la gente de España del país y que no podían comprender como era esto de un expendio corrido de 24 horas para vender droga desaparecen en parte los búnkers y vuelve el delivery y además eso los buzones eso que pasaban la manito un invento rosarino ahora lo tenés vos en Lanús o no que te lo tiraban abajo no lo tenés en Lanús me has mostrado los tenemos en muchos lugares muchos los tenemos en varias sobre todo obviamente en los lugares más vulnerables que es donde se meten los narcos estas sucursales pequeñas de narcotraficantes que están ahí en pequeñas casitas como bueno el término buenísimo el búnker con el buzón y pasan acá o la manito la manito en la pared para pasar vos ves una pared porque la salida seguramente está por el otro lado si es la verdad que es a ver es tremendo pero es tremendo no solamente el búnker sino lo que siempre charlamos todo lo que genera alrededor las dos personas que están adentro por ahí encerradas una semana entonces vos entrás y es un olor hediondo y después los soldaditos que vigilan a la entrada del pasillo vive de 15 años para la otra salida entonces los robos que hay entre ellos a veces los tiros bueno acordate hace poco vos nos desmantelaste uno que era un tipo que venía de la 1114 y se había recién instalado ahí si y esa fue bueno me tocó desmantelarlo en persona en vivo en directo porque era una persona yo eran dos municipales contra el narcotraficante la 1114 es un chiste pero fue lo que pasó y la verdad que el muchacho se instaló ahí se instaló con una chica tenía 1300 dosis estaba para empezar a vender y se instaló con una pistola y otra cosa le caímos justo antes que crezca si le caímos antes que crezca pero para decir y ser justo nosotros fuimos eso se rompió un 20 de diciembre el 27 estaba vendiendo de vuelta el mismo lugar y la misma persona que lo soltaron el día que fueron a llenar evidentemente no estaba como en los mismos lugares que hay en parte de aplicar pero ahora y te cuento más el otro día cuando fuimos y vos viste la ametralladora que estaba ahí metida en los materiales es a la vuelta del otro no es que nos fuimos al otro lado de la villa es exactamente a la vuelta de donde pasó lo del peruano que estaba instalándose con la pistola y que lo agarramos nosotros entonces hay que mirar muy bien lo complejo que es esto cuando vos tenés un delito de esta naturaleza y no lo entendés como algo sistemático y vos no tenés un plan sistemático de ir todo el tiempo a ir a si te retirás te toman el momento pero no es que vos podés dejar un mes vos lo dejaste un día lo dejaste dos días y te pasa esto es de todos los días la pelea pero Diego es una decisión política bueno estamos contando eso es justamente es una decisión política está el cual lo que decide Juan Pablo es así no solamente lo que hablábamos en la primera hora del programa a ver tenemos un país una provincia que está colapsada porque no solamente es la venta de drogas sino la inseguridad terrible que genera a la gente que vive en las zonas aledañas a donde se vende es asombroso pero lo más llamativo es que capaz hay una gobernadora que se puso al frente de una provincia sin esperar capaz tener el equipo suficiente como para salir a la cancha y hace poco hizo declaraciones un poco desafortunadas diciendo yo le pido a la gente que vive en la provincia de Buenos Aires que realmente haga un esfuerzo más porque estamos haciendo muchas cosas y le pido que resista un poco más el tema de la seguridad es muy fácil pedir eso cuando vos vivís en una base militar como vive la gobernadora Vidal custodiada por la fuerza aérea con 20 y pico de personas de la policía metropolitana porque ella no acepta a la gobernadora de la provincia que la custodia la policía de la provincia de Buenos Aires entonces ella sabe que tiene una policía absolutamente con unas falencias infernales pero para ella no la quiere ni para su familia por qué ellos detienen el narco con la droga y con el arma y sale porque hay 400 vericuetos legales que lo permiten y es una vergüenza de cómo trabajan los fiscales en el tema drogas no es que se cambiaron las leyes bueno para haber diputado tiene la palabra no 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 pero el tema es el siguiente si estaba con armas y hoy nosotros hemos agravado las penas con respecto a la tenencia de armas le hemos agravado en muchos puntos que era esto que Sergio Maza decía terminar con la puerta giratoria por ejemplo si está limada no es descarcelable te encuentran un arma que está con numeración limada no es descarcelable parece que en la provincia de Buenos Aires no llegó la ley igual me gustaría decir algo si vos si esa arma se utilizó en un hecho delictivo y él vive otra cosa bueno eso es lo que salió probado en la cámara de diputados claro es difícil el día a día con la justicia es muy complicado porque están a ver lo que se digo es cierto también porque te piden por ejemplo vos decís tengo un búnker a mí me lo contaban cómo funcionaba me decían tengo un búnker entonces bueno está bien le da el orden la orden fiscal contrólenlo y empiezan ponen la camarita y están mostrando 20-30 días si hay connivencia de la fuerza policial con el búnker que venden cuando lo van a allanar te abrieron en otro lugar entonces lo tenían los lugares recorriendo permanentemente porque no puede allanar inmediatamente pero el problema es que la ley dice que si el tipo está con arma con numeración limada era preso es agravante la ley lo dice hoy no creo que el señor tuviera aportación y fuera legítimo un usuario el peruano de la 1C14 que cayó igual dejame decirte una cosa ahí el mismo lugar este que estamos hablando para un poquito disentir con Juan Pablo había estado la gobernadora muchas veces va a la provincia sin que uno sepa que va o sea cae de repente y ha estado en lugares que te aseguro que tiene una complejidad como este que estoy contando exactamente enfrente o pegado a donde estaban los narco peruanos con la directora de la escuela 72 que era al lado donde estaba el búnker peruano estuvo la gobernadora y te aseguro que está ahí y que está dando una pelea que a veces bueno Juan Pablo lo ve de una manera y yo entiendo por la política o cada uno tiene su manera de ver las cosas pero cuando ella dice y con su ministro que es Ritondo dice miren estamos haciendo un cambio estructural en la fuerza la verdad que están dando una lucha muy fuerte ahí y yo creo que es una lucha que va a tener sus frutos tal vez se vean florecer un poco más adelante pero es una pelea de fondo que hay que dar porque si no la das estamos todo el tiempo con el voluntarismo yo creo que está yendo un poco más allá yo soy convencido que buena parte de la responsabilidad del narcotráfico tiene que ver con la corrupción policial digamos son cosas que son importantes también y que hay que avaluar ahora todos los días también cada distrito es importante que se cargue el tema al hombro yo te aseguro que Santa Fe Rosario etcétera si tuviesen y lo digo con todo respeto a quien le toca gobernar me parece que también falta un poquito de voluntad política decir este tema me lo pongo al hombro no puedo dejar todo el tiempo pendiente a las fuerzas federales y tengo que ir al frente nosotros en el caso chiquito como bien dice Juan Pablo nosotros somos una cosa chiquita y sabemos que la batalla de fondo no le vamos a ganar al cartel de Juárez ni mucho menos pero nosotros vamos a hacer un esfuerzo tremendo y vamos a dejar la vida y limpiar la luz por ejemplo si cada uno en su nivel va por lo mismo te aseguro que la cosa va a encontrar un cambio va a encontrarlo porque uno ve lo mismo y por decir a alguien un signo político distinto yo veo que Lomas que es un distrito que también es muy complejo también está tratando de dar una batalla fuerte contra la droga y que el ministro también se pone el tema de Lomas entonces uno va viendo cosas que así en global bueno hay que orientarlo también globalmente quiero agregar es un compromiso para lograr pelear y dar déjame agregar brevemente que o sea hoy la estructura judicial sobre vos levantaste lo mandaste al narco a la justicia nosotros tenemos la misma estructura de la justicia federal que tiene que atender los casos de hace 25 años atrás colapso desde el año por ejemplo el juzgado número 3 federal si mal no recuerdo estamos hablando que se creó hace 30 años atrás dos nuevos cargos tiene nada más para atender absolutamente todo desde las causas por jubilaciones en Rosario estamos hablando no se crearon nuevos juzgados federales no es lo mismo la demanda que tenemos de causas de narcotráfico de las complejidades que tenés incluso había un proyecto que nosotros habíamos presentado en la Cámara de Diputados para crear secretarías específicas de narcotráfico o sea que vos le pongas un secretario que solamente se ocupe de ese tema porque después la tenés que gestionar a la causa y lo que ocurre es decir bueno no en connivencia a la justicia y demás muchas veces es porque directamente no lo pueden cubrir y si la gestionás mal se le vuelve en contra al funcionario se te caen las pruebas si este es el tipo preso se te vuelven mal preso abordando un tema punto de vista represivo del tema del delito de narcotráfico nos olvidamos un eslabón muy grande que son las personas que consumen en la provincia de Buenos Aires por ejemplo no hay centros en la realidad si bien hay en la teoría en los papeles no hay centros de contención de adicciones y algunos han sido abandonados yo me acuerdo cuando estaba cuando estaba Scioli en campaña que mostraron los Zupa 24 que era cartón pintado y hoy están prácticamente desmantelados sin atención no hay centro de atención en las adicciones hay lugares de la provincia de Buenos Aires durante la gestión del padre Molina se habían intentado abrir unos ceplas que eran centros para adicciones varios de ellos están abandonados uno de ellos fue tomado fue tomado algunos fueron saqueados algunos fueron saqueados y algunos prendieron fuego entonces y en otros en Santa Fe también ocurrió exactamente cuando vos al adicto que es el último elabón de la escadena el sistema que tiene es un sistema punitivo que lo persigue lo persigue lo persigue y no lo contiene ni sola ni lo ayuda porque el Estado al adicto no lo ayuda en nada lo deja a la buena de Dios sin ningún tipo de centro vos me vas a decir o va a venir algún funcionario del PRO y va a decir no hay un centro que funciona en la práctica pero por favor es un desastre muchachos muchas gracias por venir gracias hostales económicas se acuerdan cuando se podía viajar con pagar el pasaje con tarjeta en muchas cuotas al mismo precio se acabó muchachos despídense de eso seguimos manteniendo en todo lo posible hasta que no demos más pero está bravo muy bravo si yo vengo y me gasto tres mil pesos en cuota no es lo mismo que era un pago ¿quién te compró un pago tres mil pesos? cayó la venta cayó no cayó se hundió esto no tenemos nada de gente siempre trabajamos con números y ahora los números ya están guardaditos porque no no existen la gente no puede comprar todo el contado es imposible desde que entró en vigencia el programa precios transparentes las operaciones con tarjeta de crédito se desplomaron en el caso de las ventas al contado tampoco los precios bajaron como se esperaba y por los altos costos de financiación las cuotas de tres de seis y de doce cayeron en febrero hasta un 30% el plan ahora doce que supuestamente era sin interés después pasó a tener cuotas de hasta el 40% en algunos comercios pero ustedes sin embargo dicen que no ponen recargo a las cuotas no, lo mantenemos porque la verdad que acá anda muy bien todo lo que es promociones de pago ese tipo de cosas y no tenemos necesidad de la venta acá queremos que la venta surja para bien ¿estás comprando con tarjeta de crédito en cuotas? no, en este momento no no porque por los recargos así que conviene el que puede paga y que no bueno pero yo creo que van a tener que volver a vender con tarjeta porque se va a terminar la compra ¿se está vendiendo con tarjeta de crédito en cuotas? no, por el momento nada no se está vendiendo efectivo lo hacen todo en un pago si con tarjeta de crédito si con débito o con el contado o con el dinero cash o al contado ¿y antes vendían en cuotas? hace un año atrás sí bastante el programa de precios transparentes por lo poco que pudiste ver porque pasó un mes nomás ¿mejoró las cosas o las enfrió? las enfrió bastante se vende menos se vende menos ¿cómo están las ventas con tarjeta de crédito? y está un poco parado está un poco parado por el sistema como está el país ¿y las 12 cuotas cuánto tienen de margen de financiación? nosotros no tenemos el de 12 cuotas nosotros tenemos hasta 3 cuotas varios locales optaron por hacer solo un pago que puede ser con tarjeta de crédito o débito o efectivo obviamente pero otros directamente suspendieron las tarjetas en este momento la tenemos suspendida pero no tenemos una línea a seguir todavía porque no sabemos cómo es la situación tenemos que estar la contadora averiguando o sea viendo cómo es el sistema ya estamos implementando esta semana ¿estás comprando con tarjeta de crédito o solo efectivo? no, no, solo efectivo ¿tarjetas no las estás usando? no las uso por ahora ¿y eso por qué? porque cuando tengo plata voy y compro y no me quiero meter con el tema de las tarjetas por ahí para otro tipo de compras sí, pero si no para ropa y demás me manejo con el efectivo en la recorrida que hicimos por la avenida Corrientes la mayoría de los comercios lo que poseen es el precio tanto por mayor como por menor pero de contado ninguno hasta ahora no vimos ninguno que tuviera el costo financiero total para tres cuotas para doce cuotas como dice precios transparentes recién acabo de entrar y no los vi solamente tienen el precio contado el precio contado sí, nada más pero no tienen precio de doce cuotas ni doce cuotas como tenían antes obviamente deben tener interés seguro nosotros aclaramos en esos carteles en la vidriera que los precios son al por menor por supuesto en efectivo con tarjeta de crédito en un pago con tarjeta de débito acá tenés las tablitas estas son las tablas que las tenemos a disposición del cliente están a mano para que las vean cuando le decimos los precios pero que es muy engorroso ponerlo en una vidriera y antes del programa precios transparentes ¿tenían este tipo de interés las cuotas o no? no, no antes eran doce cuotas sin ningún interés y eso la verdad que era un incentivo muy grande hay gente que apeló comerciantes que apelaron a suspender definitivamente las tarjetas de crédito ustedes están aplicando un sistema de doce cuotas sin interés como para paliar la crisis el sistema que ya estaba implementado por los bancos mismos por las tarjetas no es que nosotros los damos las tarjetas lo están dando y nosotros seguimos en esa tesitura porque sabíamos que había venta con eso si cortábamos eso se nos corta todo hoy con doce cuotas al 26% de interés ¿la gente termina comprando? nada no hay chance es uno de esos misterios de la economía o de la política económica que quiso hacer el gobierno el ministerio de producción al fomentar este plan de precios transparente que terminó haciendo caer dramáticamente las ventas con tarjeta porque ahora hay unos recargos que terminan siendo como decía recién el comerciante 26% y las ventas con tarjeta cayeron dramáticamente ahora también se está anunciando desde el sector turístico el fin de algo que se había convertido en una ventaja para la clase media cómoda que era la posibilidad de comprar los pasajes con tarjeta de crédito hay algunos operadores turísticos que están diciendo que que bueno que hay dos problemas primero que los pasajes en cuotas tienden a desaparecer y la otra es que los precios del turismo interno se están disparando en comparación con lo que cuesta salir al exterior piensen por ejemplo que un pasaje a Nueva York por aerolíneas está costando 14 mil pesos y a Ushuaia 8 mil 500 no hay relación entre lo que representa un viaje al otro quien se va a ir a Ushuaia por 8 mil 500 pudiéndose ir a Nueva York por 14 mil Juan Enrique como siempre tiene los mejores números Juan como está Rolando buenas noches si de todo en economía hoy se conoció un dato muy importante que tiene que ver con la caída del consumo cayó la actividad económica durante el año 2016 en 2.3% pero hay un dato que resaltó el ministro de Hacienda desde Europa que el último trimestre creció el 0,5% pero vos lo decías muy bien tenemos un dólar parece ser muy barato y ya lo venimos diciendo acá fabricamos el automóvil más barato vale 250 mil pesos algo así como 14 mil dólares ¿a quién se lo vamos a vender? y eso muestra que el dólar es barato y vos comparabas claro te conviene ir a Nueva York por 14 mil pesos y no a Ushuaia por 8 mil 500 pesos además en Ushuaia vas a tener que pagar precios más caros que en Nueva York posiblemente exactamente y compará con Chile que ahora te voy a mostrar unos precios de Chile pero ¿sabés qué sucede? cuando vos te vas a Nueva York estás gastando dólares y el gobierno le preocupa eso porque entre enero y febrero se fueron al exterior en viajes 2.200 millones de dólares claro que hay gente que con la caída de productividad la pasa muy mal pero ¿sabés qué? hay casi mirá esto Rolo casi cerca de 10 millones de argentinos que a este dólar barato le viene bárbaro el 1 a 1 mirá 2017 mirá la cantidad de gente porque acá hay gente que viaja al exterior y el que viaja al exterior manda tarjetazo Rolando gasta dólares con tarjeta y eso se lleva a reservas y se lleva a mucha productividad argentina mirá cuál es el stock de tarjeta que tiene el argentino a ver Esteban la siguiente imagen el stock de tarjeta acá está 790 millones de dólares en marzo Rolando ¿qué significa esto? eso es lo que se gastó en el exterior lo que tiene el stock de tarjeta en los bancos por marzo casi te digo 800 millones de dólares mirá la curva si lo anualizás encima ponele que la curva es ascendente porque el dólar es barato conviene irte a Chile ahora te voy a mostrar unos números pero si esto lo anualizás estamos hablando de 10 mil millones de dólares mucha guita Rolando ahora conviene ir a Chile mirá te voy a mostrar unos precios Rolando mirá vos que estás en tu casa pero lo que pasa es que a ver Juan esta película ya la vimos cuando la Argentina tiene dólar barato la producción local se va al carajo y después en un primer momento en ese bueno son las industrias locales que son ineficientes a mediano plazo te das cuenta que genera desempleo hay montones de libros de economía uno de ellos me lo pasaste vos el de Eduardo Conesa que explica como las épocas de dólar de peso sobrevaluado generan desastres en la economía argentina saludo para Eduardo Conesa que nos está mirando sabemos que presentó un plan económico alternativo ya me prometió que va a estar acá en el piso contándonos de qué se trata pero mirá te va a tener precios vos tenés razón si compramos en Chile no lo fabricamos en Argentina mirá los precios a la gente que nos está mirando dice conviene ir a Chile esas cosas no se fabrican algunas se montaban en tierra al fuego que ya de por si era medio un chino pero un pantalón un pantalón argentino cuesta el cuádruple lo que cuesta un pantalón que te puede comprar en Chile claro ¿sabés cuál es el tema? dice la gente me voy a Chile gasto guita en el pasaje que ahora te mostré la diferencia pero mirá los productos una netbook una notebook tenés acá 7000 pesos te ahorrás vas a Chile te ahorrás 7 luquitas una consola de juegos también mirá la diferencia Rolo 4000 pesos ahora porque estos precios te estoy hablando del mismo producto vos sabés que hay una tienda que está en Chile y está en Argentina la podés comparar directamente por internet fijate acá la diferencia de precios de una tablet mirá casi 9000 pesos bueno ya están haciendo en Chile promociones especiales para con descuento del 30% para que los argentinos vayan más para allá a gastar saben que lo que dejan son fortunas esperan los argentinos con los brazos abiertos mirá acá una cartera mirá la diferencia claro que hay tours hay un problema también hay comercios en Cuyo en Mendoza que están cerrando por consecuencia de que a todos les conviene cruzar la frontera fijate los siguientes precios el otro está bien pero suponete tener el dólar pisado y el peso sobrevaluado ponele que sea una estrategia de corto plazo para frenar la inflación pero tampoco lo está logrando mirá el dólar está barato Rolando porque hay oferta de dólares y la oferta de dólares tiene que ver con el endeudamiento cuando el dólar es barato hay un efecto que se llama efecto riqueza mirá acá Esteban pasame la siguiente imagen acá tenés un televisor LED mirá la diferencia Roló 8 mil pesos una remera mirá el que va ahora te voy a mostrar algunos precios del transporte para ir a Chile y hay gente que va a bagallear a traer para vender esto ya se conoce esto es la plata dulce es el regreso a la plata dulce a ver la placa el DM2 se llama Roló DM2 ahora vos miraste los precios ¿no? viste los precios tenías diferencias de 7-8 lucas en nightbook en pc en teléfonos te conviene ir a Chile mirá los precios para viajar a Chile te traje los precios para comparar al que está en la casa mirando y dice che me tomo el bondi mirá acá tenés el recorrido mirá y son unas 15 horas de viaje acá tenés mirá el bagallero ¿viste que hay un micro bagallero? porque acordate que vos compras en Chile tenés una franquicia si vas por tierra podés ingresar hasta 150 dólares y si vas por avión hasta 300 dólares después pagás el 50% de impuesto pero si te vas en este que es el bagallero y por ahí te pones la remera te pones el jean venís hablando con el teléfono sacan las etiquetas de la pilcha claro ahora mirá mirá los precios 4.800 4.520 en automóvil te juntás con 3 amigos 6.792 mangos con nafta peaje todo en avión y de vuelta es un poco más caro pero la diferencia la hacés rápidamente Rolo la diferencia la hacés rápidamente ahora ¿sabés cuál es el otro tema? vos hablabas muy claramente claro que con el dólar barato te conviene irte a Nueva York a Francia a Europa y si no te conviene ir a Ushuaia y mucho menos a Tucumán para ir a Chile 9.600 para ir a Nueva York 14.000 mangos disparate pero quiero que esto que estamos viendo de la plata dulce lo contrastemos con la realidad de la producción local Juan Gufi es intendente de Centeno Centeno es una ciudad de la provincia de Santa Fe que tiene su principal fábrica es una fábrica de queso a su vez que integra el consorcio Sancor como ustedes saben Sancor está en crisis y el intendente Juan Gufi tiene miedo que si su pueblo si en su pueblo cierra esta fábrica pase a ser un pueblo fantasma ¿es así? buenas noches buenas noches así es Rolando la verdad que estamos todo el pueblo preocupadísimo por esta situación y con mucho miedo del efecto dominó que puede tener esta circunstancia hace ya del 7 de marzo que la planta está parada con un comunicado de Sancor de planta parada por 30 días y todo el personal con licencia que a muchos ya se le terminó supongo que casos como el tuyo habrá muchos en Santa Fe y en Córdoba donde es Sancor nosotros en Santa Fe en la provincia de Santa Fe la única planta Sancor cerrada por eso es que bueno hemos estado ¿cuánta gente vive ahí? ¿cuánta gente labura la planta? en nuestra pequeña comunidad 3200 habitantes y trabajan 61 personas 61 familias pero eso derrama sobre imagínese que es una comunidad muy pequeña y mueve los camiones que van a llevar leche mueve toda la economía de nuestro pueblo la planta mueve toda la economía podemos decir sí son más de 300 familias 300 personas directamente y más todo lo que mueve la planta Sancor así que es altísima la preocupación que tenemos por esta situación y lo que estamos demandando es la claridad a los directivos de Sancor la rápida claridad para sacar del marco de angustia y incertidumbre que están los trabajadores hoy hace las familias están enfrente de la planta y no saben de su futuro no obstante estamos trabajando en un plan B o analizando el peor de los escenarios que la planta cerrada y los trabajadores en la calle trabajando con la provincia con el ministro de producción con el gobernador para poner en funcionamiento bueno ¿qué se puede hacer? dar empleo público ¿qué no sé? nosotros estamos defendiendo con toda nuestra fuerza y la herramienta los puestos laborales nos negamos a que la planta se cierre porque por ahí se habla y indigna mucho cuando se habla de variables o de porcentajes y de números y dígitos de sube y baja y la verdad que está un pueblo por detrás en nuestro pueblo centeno y lo estamos defendiendo pero esta es una postal una postal de la gente que tiene laburo Juan Manuel Casolatti es presidente de la Fundación Feliz de los Niños que de paso hoy se confirmó la sentencia contra el padre Grassi ya el padre Grassi ha quedado firmemente condenado porque la Corte Suprema no hizo lugar a la apelación pero vos Juan Manuel ahora estás viendo lo que es la realidad del conurbano y la realidad de los pibes sé que tomaste estás a caro de un merendero en San Martín ¿con qué chicos te estás encontrando ahí? la zona es el barrio La Carcova donde trabaja el padre Pepe una zona con una pobreza extrema donde el narcotráfico la marginalidad y el delito y la corrupción policial han armado un combo perverso allí te aseguro Rolando viven chicos en condiciones de absoluta indignidad desde Felicia y los Niños nos metimos a trabajar allí abrimos un merendero ¿se metieron en un centro de adicciones que estaba abandonado? sí los CEPLA son los centros que se hicieron en su momento desde el Cedronar bajo la gestión de Molina el cura Molina está como abandonado la gente lo fue hasta rompiendo degradándose ese espacio nos metimos allí obviamente con la con la autorización del Cedronar y no son ocupas empezamos a funcionar en la casa de una mamá que se llama Cristina se dio un espacio de su casa este merendero estaba esa gente vive escucha esto vive a dos metros y medio de las vías del ferrocarril del ferrocarril que va a Campana cada seis siete horas pasa el tren por allí tiemblan las paredes los chicos están en situación de mucho riesgo ahora estamos en el CEPLA y te repito las condiciones de vida de estos nenes son terribles absolutamente terribles toman agua contaminada muchos de ellos viven de la basura sus papás son los cartoneros empeoroso porque digo de esas cosas hemos visto en la Argentina de manera crónica porque hay un núcleo duro de pobreza que no se ha modificado en décadas pero empeoró la cuestión en los últimos en el último año con solo tomar camino en el buen aire y ir desde el oeste a Panamericana cuando llegas a San Martín frente a la cárcel de San Martín de la hora de Carcova donde está Perro Independencia Villa Hidalgo es fácilmente notable y es objetivo como aumento de la pobreza porque las grandes lagunas laguna del Pejerrey y otra laguna más que era muy importante esas se fueron poblando de ocupas gente que tiene sus hijos allí o sea lo más bajo de lo más bajo de la pirámide social yo no creo que haya chicos que viven en la provincia en las condiciones de indignidad y de pobreza y de marginalidad como en esa zona te digo me he encontrado con situaciones terriblemente adversas para la vida de los nenes chicos con problemas en la piel visibles toman agua contaminada muchos comen comida contaminada van al Siamse sus papás a buscar comida y hay grandes empresas importantes empresas que terminan tirando la comida en el Siamse no vencida porque les conviene tirarla que después donarla al banco alimentos porque la logística encarece eso entonces hay empresas importantes marcas que en vez de donar la comida que está por vencerse la tiran en el Siamse y el Siamse allí hay un negociado enorme con la policía que también es cómplice y es y eso se revende no solo eso sino que van a primero se revende pero muchos chicos van a comer esa comida comida que ha perdido la cadena de frío te digo sinceramente esta zona es terrible la indignidad en la que viven nuestros nenes nosotros vamos a hacer pausa en tercera posición cuando volvamos aquí están los encuestadores para ver qué está pasando con la imagen del gobierno cómo estas cuestiones que tienen que ver con el termómetro social empiezan a afectar la imagen del gobierno así que doblamos hoy ya se ven las primeras inversiones y esto cada vez va a ir más y más y más porque es como algo acumulativo si yo fuera inversor y salgo y viajo a Buenos Aires y voy al centro y recorro la 9 de julio y digo yo no invierto un peso en este país y dale con pernilla y si querido porque vos no fuiste vos no lo viste no lo vi yo creo que ustedes no ven la realidad no ven la realidad la gente está muy quejosa si estoy diciendo usted que claramente lo tengo claro viste la escena del presidente con Mirta Legrano el otro día le editan las llagas metido se supone que es una persona que tiene estudio que se supone que si ese presidente está informado pensás un poco como Mirta que tienen cierto desconocimiento de la realidad y si aquel que come todos los días no entiende aquel que realmente ha pasado hambre o ha pasado la necesidad este presidente obviamente no sabe lo que es la necesidad por lo tanto no creo que tenga el poder empático con la gente que realmente tiene problemas sociales pensás que hay como esto hay un desconocimiento de la realidad no sé si un desconocimiento de la realidad o quizás es un conocimiento parcial de la realidad yo entiendo todo lo que él dice de la herencia pasada está bien podés estar de acuerdo con él pero bueno el gobierno que pasó ya está ahora él tiene que trabajar en su gobierno ¿sabes cuándo creo que empezó no quiero emplear la palabra derrumbe pero el descreimiento con las primeras facturas de la luz ¿sabes por qué? porque no se hizo gradualmente no, ¿cómo no? no, no ¿sabes por dónde vamos? lo que estamos cobrando de la electricidad es el 45% de lo que vale yo tengo que poner 1500 mangos por una luz que no tengo ¿entendés? 931 pesos mi última factura una semana sin luz ¿hay como un nuevo relato del gobierno que no termina de verse en la sociedad? quizás la pregunta va un poco amparada en la sensación que uno tiene ¿no? yo no yo veo cada vez más pobreza yo lo siento es la sensación yo no sé por qué el timbrazo que me venga a tocar timbre en mi casa yo soy Macri te toco el timbre vení vamos al supermercado vamos a comprar o vení quedate una semana viviendo a lo que vivo yo darías este cambio de roles darías a Macri a tu casa una semana pero vos serías presidenta yo sería presidenta pero pondría los huevos sobre la mesa ¿cómo pegan estas discusiones estos impactos de la economía real en el clima social? yo no sé si va a hablar de la intención de voto falta tanto para las elecciones todo es tan volátil en este país pero hay un grado de cosas que están cambiando en la opinión pública a la luz de sobre todo la realidad económica de la gente Fernando Sáquez Sergio Doval ambos son encuestadores muchachos número viejo a ver ¿qué me traen? ¿qué me cuentan? bueno básicamente nosotros vemos de analogías venimos viendo sistemáticamente haciendo muchos relevamientos que de octubre para acá el gobierno viene cayendo sistemáticamente la aprobación de la gestión de la imagen de Mauricio Macri un poco lo que decía una de las personas que entrevistaron ahí donde decía todo bien con la herencia pasada puede haber sido terrible pero ahora están ustedes y ya tienen una exigencia de pasar dar vuelta a la página y resolver y hacerse cargo de los problemas digo el gobierno en su campaña construyó un contrato social con la gente básicamente sobre el cambio que se traducía en dos pilares un cambio en el rumbo económico y la lucha contra la corrupción y el cambio en el rumbo económico yo te diría sobre todo bajar la inflación sobre todo bajar la inflación pero tampoco a costa de destrucción de puestos de trabajo de recesión digo porque bajar la inflación a veces es muy fácil digo si vos vas a destruir todo el otro la inflación la bajás ahora nosotros vemos los reglamentos muy claramente que las expectativas o sea que la gente dice estoy mucho peor que el año pasado mis expectativas para el año que viene son malas y además ya la mayor otros encuestadores dicen que eso no tiene un correlato con la caída o sea que hay una imagen una expectativa económica negativa que la gente la está pasando mal pero que todavía el gobierno guarda como una zanahoria de esperanza puesta adelante o sea que no ha caído tanto la imagen bueno nosotros lo vemos cayendo muy fuerte es proporcional o es menos que proporcional no 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 proporcional bastante lineal hubo una acentuación en febrero a partir del conflicto digamos del correo las rutas de avianca el aumento de tarifas ahí se acentuó se profundizó la caída hoy vemos un presidente que tiene 12 puntos más de imagen negativa que positiva Sergio ¿cómo lo ve vos? yo lo veo parecido la verdad es que también creo que el gobierno está apostando a lo que hablábamos previamente la polarización la verdad es que en ese escenario el gobierno tiene un margen es gambeta corta es gambeta corta pero es cierto también que la legislativa la está mirando esperando a la jugada de Cristina y si juega Cristina se polariza ese espacio y ante la polarización el macrismo Cristina tiene que presentarse porque si no va a presa es tan sencillo como eso rápidamente y creo que en ese escenario sí hoy ya existe una corriente del PRO porque hay algo que nos pasó nosotros venimos midiendo partidos desde el año pasado si vos le preguntábamos a los porteños a la provincia de Buenos Aires y si no llevan también nos dio lo mismo el año pasado preguntabas a quien votarías si al PRO o a Cambiemos a cualquier partido antes Cambiemos nos daba más intención de voto de más simpatía hoy se está dando vuelta esa ecuación Cambiemos cada vez pierde más frente al PRO estoy hablando de algo adentro con lo cual lo que está quedando en el PRO es el núcleo duro y ese núcleo duro pero es un piso de cuánto es un piso de 35 o sea que es el piso que tuvo en la elección en la primera elección exactamente o sea no va a jugar mucho de eso y Cristina también está jugando de hecho nosotros empezamos a hacer un relevamiento y Cristina un 30 y pico y Cristina un 30 y pico están jugando cerquita te queda un 40 por el medio ese 40 por el medio va a ser el que defina el futuro de la próxima elección que hoy no está seguro que es el tipo que hoy ve a Macri y escucha errores garrafales en algunas situaciones como fue el otro pero que también vio los bolsos de López y que vio los bolsos de López que ve también a un Massa que fue a la elección de Trump y a la semana siguiente a los tres días fue a la marcha anti Trump no hay como también lo hablábamos no hay ninguna figura que resalte ante ese escenario todos los que están en el carril del medio donde Massa se quería ubicar están muy volátiles Juan, ¿qué pasa en tu pueblo por ejemplo otra escala con la intención de voto? Mirá, en mi pueblo yo te comentaba antes cuando fueron elecciones comunales nosotros ganamos por margen en un padrón de 2.200 habitantes 2.200 votantes por 560 votos y a la elección de presidente y vos sos del PJ PJ, frente para la victoria y a la elección de presidente ganó el macrismo por 160 votos o sea que ganó cómodo también ganó cómodamente el macrismo en mi pueblo bueno, hoy estamos sufriendo las consecuencias creo ¿volvería a ganar el macrismo en tu pueblo? yo creo que si hoy fueran elecciones no no en ningún sector de la sociedad está conforme ¿ustedes no creen que la cuestión económica que hizo votar contra Scioli puede hacer votar contra Macri ahora a un vasto sector de la población? lo que pasa es que el voto de Scioli también la pregunta puede ser interesante es si el candidato es Scioli en frente también perdería porque la verdad es que nosotros lo que hemos visto es que Scioli desde la elección presidencial de esta parte desapareció o sea tiene que ver con las políticas hay un agente que se desilusionó de Macri pero buena parte de un cierto voto de figuras del justicialismo se cayó y desbarrancó se cayeron ídolos entonces volvemos en el último estudio que realizamos a nosotros nos da es algo que estamos comparando con variables duras la intencionalidad de voto que ganó el frente para victoria que creció en esta última en esta última etapa nos da exactamente los números que dio de pobreza la UCA la última vez hay niveles socioeconómicos que están alineados con una visión y que empiezan a sensibilizarse y a medida que esa masa de gente vaya creciendo va a crecer aquel que uno cree que tiene la representatividad y la solución a su problema ¿qué pasa en los sectores más marginales en eso que trabajas vos con la política? yo la verdad que repito Rolando hay gente que no tiene tiempo para pensar todo esto yo a veces cuando veo programas y escucho a los diagnosticadores de turno yo me pregunto ¿en qué país viven? es más a veces siento una indecencia absoluta yo no sé qué se discute en la Argentina no sé de qué se habla yo les invito que vayan a recorrer los barrios que se metan en el barrio de verdad estamos haciendo mierda a una generación de chicos estamos rompiendo lo más importante que tiene un país que son las almas más pequeñas ¿por qué las políticas no llegan a ellos? porque no les importa a nadie porque no votan porque no les importa Rolando somos un país pobre por arriba y un país rico por abajo somos un país decente la desnutrición infantil no es consecuencia de la causalidad en la Argentina ni la casualidad es consecuencia de la desnutrición moral de una sociedad y la política no viene de los ovnis la política argentina viene de nuestra sociedad somos un país absolutamente corrompido de punta a punta y ¿sabes qué? hasta que no reconozcamos esto no hagamos su mea culpa vamos a seguir discutiendo y diagnosticando y no sufriendo los problemas de la gente la gente que viene en estos barrios no piensa en esto ¿hay un voto bronca en los sectores más pobres? posible yo creo que sí una cosa voy a disentir acá con mi colega yo no sé si podemos hablar todavía de un voto duro de Cambiemos es una experiencia política en algún punto reciente o del pro a nivel nacional de Cambiemos lo saco puede tenerlo en la ciudad seguramente en la ciudad de Buenos Aires en algún otro distrito no sé si lo tiene si existe ese voto todavía en la provincia de Buenos Aires que en la zona centro del país se manifestó exactamente y sobre todo en esos sectores populares que en el año pasado en el 2015 perdón votaron a Cambiemos con una expectativa digamos de mejora de algunas cuestiones yo tiendo a creer que en la elección de este año probablemente haya una fuga importante ahora lo que es cierto es que hoy no hay un referente de oposición ¿va a haber un voto bronca? hay que ver quién que lo hagan son los candidatos de oposición y cómo pueden interpelar a la ciudadanía y hay que ver cómo llegamos a la elección el argentino toma decisiones a último momento y qué pasa un mes antes si pueden dar vuelta algunas situaciones que hoy se les están vendiendo en contra más allá de lo que puedan decir en televisión en declaraciones o las situaciones claras como la que está relatando que es lo que realmente importa si la economía la economía repunta la gente tiene la plata en el bolsillo lamentablemente vamos a seguir votando con ese tipo de expectativas y yo creo que ahí es donde se acaba el juego muchachos muchísimas gracias por venir así nos vamos a la tercera posición buenas noches accede al auto que siempre soñaste conoce auto advance todos los modelos amplios planes de financiación y un equipo de ventas listo para asesorarte www.autoadvance.com.ar auto advance lo hace posible al dengue zika y chikungunya le ganamos entre todos eliminemos los criaderos de mosquitos de nuestras casas enterate de todo lo que podés hacer entrando a salud.gov.ar buenos aires provincia el diario hoy sale a la calle con 80 mil ejemplares gratis los 365 días del año si escuchaste bien 80 mil ejemplares gratis diario hoy todo lo demás es verso ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!